Maldición del talento se ha acumulado en innumerables capas y civilizaciones alienígenas 121-140 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias Capítulo 121 Aunque pueden transferirse a un trabajo adjunto en el nivel 15, muchos de ellos sienten que sus vidas han sido arruinadas En Starfield 3-0, si no te transfieres a un trabajo adjunto, no podrás aceptar muchas tareas básicas en la ciudad Pero sin cambiar a una profesión de combate, también es un obstáculo o alcanzar el nivel 15 En este momento, casi tienes que firmar un acuerdo similar a un contrato con algún gremio antes de que un jugador te lleve al nivel 15 Este es un círculo vicioso repugnante Incluso en el mundo del juego, la mayor parte de la riqueza y los intereses finalmente estarán en manos de unas pocas personas Por lo tanto, al pensar que más jugadores aún se verán obligados a trabajar como trabajadores en el futuro, se les regaña por completo La realidad también maldice, y también el juego Si no maldigo durante días y noches, será difícil jugar con tranquilidad Todos los jugadores de este lote que no hayan superado el nivel 10 perderán permanentemente el permiso para transferirse a las 6 profesiones principales El impacto será extremadamente grande y arruinará directamente la oportunidad de muchas personas que quieran cambiar sus vidas Aunque la función de subtrabajo se ha activado, incluso si tienes un subtrabajo, no habrá un aumento en los puntos de atributo direccional cada vez que actualices como una profesión de combate Desde aquí, podemos ver la diferencia entre aquellos con profesiones de combate y aquellos sin profesiones de combate La mayoría de los diputados necesitan mucho tiempo para ejercer Por ejemplo, los farmacéuticos pueden ser transferidos a otras profesiones en las farmacias de la ciudad Puedes aprender el arte de refinar la medicina gastando 10 monedas de cobre Normalmente, puede aceptar la tarea de refinar medicamentos en la farmacia Obtendrá una fórmula de medicamento temporal y podrá fabricar medicamentos El refinamiento de la alquimia también tiene niveles Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la tasa de éxito del refinamiento de la medicina Cuanto mayor sea el nivel de alquimia, más rápido se refinará la alquimia y más rápido se necesitará para completar la tarea Al mismo tiempo, cuanto mayor sea el nivel de alquimia, mayores serán las tareas que se podrán realizar Después de tener un trabajo de suplente, también puede obtener experiencia mejorada a través de las habilidades laborales de suplente Por lo que el trabajo de suplente es relativamente seguro Pero si un diputado quiere crecer, no sólo debe aceptar las tareas del sistema, sino también tener sus propios métodos únicos Si un farmacéutico tiene su propia fórmula de medicamentos, puede completar todos los procesos del trabajo adjunto de forma independiente Y también puede ganar dinero vendiendo los medicamentos que fabrica Por lo tanto, si el trabajo adjunto se hace bien, aún tendrá un futuro brillante y puede que no sea peor que algunos trabajos de combate que no son lo suficientemente buenos La premisa es que debe tener sus propios medios únicos Por supuesto, esto no es absoluto, porque todavía hay muchos cargos adjuntos que son sólo laborales Por ejemplo, mineros, recolectores, herbolarios, leñadores, etc. Todos ellos pueden recolectar materiales localmente Pueden cavar con un pico de minería y recolectar cadáveres o materiales medicinales cuando los encuentren El leñador es aún más escandaloso Puede estalar árboles cuando los veas Muchos equipos permitirán que los jugadores individuales cambien a trabajos de leñador cuando despejen terrenos baldíos Es muy útil para eliminar obstáculos de plantas en la naturaleza Después de todo, Starfield 3-0 es un mundo de juegos Las plantas tienen reglas de protección del sistema Y sólo los leñadores aprobados por el sistema pueden talar estas plantas por completo De lo contrario, incluso si otros jugadores lo cortan o destruyen Volverá a su estado original después de unos minutos Por tanto, el futuro de los puestos suplentes no está exento de futuro Y todavía hay muchos lugares donde se necesitan puestos suplentes Sin embargo, los puntos de atributo que pueden obtener en cada nivel Son naturalmente menores que los de las profesiones de combate Incluso si obtienes una tarjeta de comentarios de atributos básicos en el futuro Tu fuerza real será mucho más débil Por lo tanto, casi 8000 millones de jugadores en el mundo Que han perdido por completo sus trabajos en profesiones de combate Están tan resentidos con esta perra Buyu Los jugadores que han alcanzado el nivel 10 y pueden cambiar a profesiones de combate Tienen emociones extremadamente complicadas hacia speechless Después de todo, los recursos son limitados Ahora que hay menos personas que pasan a profesiones de combate La competencia será mucho menor Lo más importante es que sus ventajas profesionales en combate Se han vuelto cada vez más obvias Y su estado futuro también ha mejorado virtualmente mucho Según la tendencia de desarrollo actual La profesión de combate está destinada a ser superior a las demás Y está destinada a convertirse en un maestro Varios gremios alrededor del mundo también han duplicado el trato a los miembros Por encima del nivel 10 a su debido tiempo Este es el cambio más obvio El nivel 15 se ha convertido en otro obstáculo para los jugadores normales No hay forma de alcanzar el nivel 15, ni siquiera como diputado Chen Mo también eligió un trabajo secundario antes, que era coleccionista No hay otra razón ¿Quién le dijo que matara al jefe con regularidad? Los materiales del jefe son, naturalmente, los mejores Y sus habilidades de recolección han mejorado mucho en los últimos dos o tres días Según la clasificación de niveles de las habilidades laborales adjuntas Los trabajos adjuntos en sí también se dividen en nueve niveles Nivel hierro negro, nivel bronce, nivel plata, nivel oro, nivel oro oscuro, nivel legendario, nivel épico, nivel mítico y nivel inmortal En cuanto así hay otros más avanzados, eso se sabrá más adelante La mejora del nivel de subclase también proporcionará ciertas bonificaciones adicionales Nivel de hierro negro Tasa de éxito más 10% Tasa de mejora de la calidad más 10% Nivel bronce Tasa de éxito más 20% Tasa de mejora de calidad más 20% Y Nivel inmortal Tasa de éxito más 90% Tasa de mejora de calidad más 90% El nivel de habilidad del puesto adjunto y el grado del puesto adjunto son dos factores clave que se complementan entre sí En pocas palabras, después de transferirse a un trabajo adjunto, no sólo debe mejorar el nivel de habilidad del trabajo adjunto, sino también mejorar continuamente el nivel del trabajo adjunto, para que pueda avanzar más en el camino del trabajo adjunto Al igual que Chen Mo, usó cadáveres de jefes para practicar habilidades de recolección durante este periodo Cuanto mayor sea la calidad del cadáver, mejores serán los materiales obtenidos al recolectar, más rápido se mejorarán las habilidades de recolección y más rápido será el nivel del recolector Será mejorado Ahora su habilidad de recolección está en el nivel 12 y ha sido ascendido a coleccionista de bronce En términos de la velocidad de actualización de este subtrabajo, es mucho más rápido que muchos jugadores No hay nada que pueda hacer al respecto, porque siempre puede tener cadáveres de jefes para recolectar La experiencia de mejora del trabajo adjunto obtenida al recolectar un cadáver de jefe es comparable a la cosecha de miles de cadáveres de monstruos comunes La técnica de recolección no decepcionó a Chen Mo Aunque su actual nivel de trabajo adjunto todavía es relativamente bajo, lo que resulta en pocas posibilidades de éxito en la recolección de la técnica de recolección Todavía cosechó algunos materiales raros, que serán necesarios para refinar ciertos accesorios en el futuro En definitiva, es necesario aprender la técnica de recogida Al mismo tiempo, los talentos de algunos jugadores también se distinguen aquí Los talentos de algunos jugadores se centran en posiciones secundarias y, a menudo, son adquiridos por varios gremios Antes había un jugador que tenía un talento adjunto de nivel plata que tenía una cierta posibilidad de mutar la poción refinada Naturalmente, este jugador definitivamente cambiará su trabajo para convertirse en farmacéutico y también recibirá invitaciones bien remuneradas de muchos gremios El propio Chen Mo no tenía un talento secundario, por lo que lo compensaría con calidad y cantidad Aún así, no sería peor que muchos jugadores con talentos secundarios Su retroalimentación de atributos básicos ha alcanzado el límite superior del 100% y tiene una bonificación adicional del 30% del título pionero Chen Mo planea darle las 11 tarjetas de retroalimentación de atributos básicos restantes de nivel de hierro negro a sus padres Para usar En cuanto a Shiyue Feiniao y los demás, Chen Mo también planeaba esperar hasta que su familia reuniera lo suficiente primero Después de todo, son forasteros, por lo que no hay necesidad de estar tan ansioso Para decirlo sin rodeos, si encuentran desgracias, todavía hay otros que pueden ocupar su lugar Pero los padres y la hermana pequeña son diferentes, hay que darles prioridad Como resultado, Chen Mo decidió tomar un breve descanso También obtuvo las recompensas de clasificación que merecía Y las otras ciudades restantes no tenían prisa por este breve tiempo Lo más importante es que también quería ver hasta dónde había llegado su fuerza en la realidad Antes de desconectarse, Chen Mo se quitó todo el equipo con efectos especiales extremadamente exagerados Y llegó en secreto a un lugar remoto de la ciudad Mis padres llevan mucho tiempo esperando allí Al ver de cerca a su hijo en el juego, los padres todavía no pudieron evitar querer llorar Incluso mientras permanecían en casa durante este periodo, las diversas crisis apocalípticas En realidad todavía los ponía extremadamente nerviosos Después de comunicarse y consolarse durante mucho tiempo, los padres finalmente se calmaron un poco Al final, después de la negociación, cada uno de los padres usó tres tarjetas de retroalimentación De atributos básicos de nivel de hierro negro, y la loca le dio cinco cartas Y quiero que mis padres expliquen estrictamente que no pueden revelar a los demás Que han usado cinco tarjetas de retroalimentación de atributos básicos de nivel hierro negro Deben conservar su fuerza y sus cartas de triunfo para demostrar que han usado Una tarjeta de retroalimentación de atributos básicos Tarjeta de comentarios de atributos básicos Simplemente mira cómo Al mismo tiempo, Chen Mo preparó una gran cantidad de equipo para sus padres Con equipo para cada nivel, para que puedan usarlo por etapas con confianza Para su hermana pequeña, Chen Mo solo les pidió a sus padres que se llevarán uno o dos artículos Más causaría problemas innecesarios En principio, mantendrá un perfil bajo por el momento Cuando un día obtenga suficientes anillos espirituales exclusivos del dominio estelar y los lleve a su lado Debería poder deambular por completo Es realmente incómodo caminar con ropa de brocado por la noche Aunque fue muy doloroso contenerlo Todavía tuve que soportarlo por la seguridad de mi familia Al final, sus padres mostraron reacios a irse y les permitieron desarrollarse discretamente en el juego Después de observar más de cerca la situación en su ciudad real con sus padres Chen Mo tuvo una nueva idea Aunque no he podido presentarme todavía Si deliberadamente me hiciera amigo de varias fuerzas en el juego No muchas fuerzas se negarían Estas fuerzas con las que tenemos buenas relaciones naturalmente Tienen un alto grado de influencia en la ciudad de nuestros padres Y en la ciudad de mi hermana pequeña en realidad Pueden incluso controlar ligeramente el comportamiento de algunas fuerzas en la realidad También puedes brindarles ayuda o refugio indirectamente sin revelar tu identidad Estas son cosas para más tarde Chen Mo nos molestó en regresar a Origin Town y se desconectó directamente Tan pronto como Chen Mo se desconectó Un poder misterioso e interminable se vertió en su cuerpo Chen Mo sabía que probablemente era la tarjeta de comentarios de atributos básicos la que había entrado en vigor Me tomó más de una hora acostumbrarme y esta vez la retroalimentación terminó ¿Cómo debería decirlo? Chen Mo sintió que todo su cuerpo estaba lleno de energía que podía destruir el mundo Parecía que podía destruir un edificio de gran altura con sólo un golpe de su mano Chen Mo se puso la máscara de cuero y el sombrero que había usado antes Así como el resto del equipaje Y salió silenciosamente del hotel Ya no piensa volver El director del hotel le ha dicho a través del teléfono de la habitación que el hotel será confiscado pronto y que su suite presidencial ya no estará garantizada Todo esto es de esperar El hotel ha podido sobrevivir hasta ahora porque hay gente detrás De todos modos, ahora no necesitas un casco de juego para ingresar al juego Siempre que garantices la seguridad, puedes hacerlo en cualquier lugar Hoy en día no hay satélites, el sistema eléctrico ha sido destruido a gran escala Y la vigilancia en la carretera se ha convertido casi en una decoración Por lo tanto, Chen Mo no necesitaba ser tan cauteloso al caminar por la calle como antes La población de la ciudad es mucho mayor que antes y muchas personas se reúnen en pequeños grupos Una persona se queda para protegerlos, mientras que los demás yacen allí Es obvio que han entrado al juego Hay muchas personas así y todos mantienen un entendimiento relativamente tácito Además de las calles, también fueron ocupadas muchas tiendas Sin mencionar los edificios de oficinas, todos ocupados por los que llegaron primero También hay personal de guardia patrullando la carretera ocasionalmente, pero raramente Más personas con espadas, pistolas y garrotes se mezclaron con los soldados Y partieron hacia las afueras de la ciudad Chen Mo sabía que se trataba de personas que se habían transferido a profesiones de combate en el juego Y eran élites de varios gremios Actualmente, están cooperando con el ejército local para buscar comida La mayoría de las fuerzas de todos los bandos son muy cooperativas No quieren un entorno real demasiado caótico También necesitan comida y el ejército todavía tiene algunas armas calientes Por lo tanto, están dispuestos a cooperar entre sí Y asignarán personal para participar en la búsqueda de alimentos fuera de la ciudad El exterior de la ciudad casi se ha convertido en un bosque virgen Todavía hay muchas frutas comestibles, incluso carne Y los cadáveres de algunos monstruos también se pueden comer después de su muerte No hay una crisis alimentaria grave por el momento Por lo que los jugadores de la ciudad pueden jugar con tranquilidad Lo más importante es que si no juegas, es posible que tengas mucha hambre Porque ahora, si quieres comprar comida, necesitas usar la moneda del juego para comerciar Y la moneda real ya no tiene valor Lo que se llama ataque de reducción de dimensionalidad, eso es El mercado de valores y el mercado financiero pasarán a la historia cuando se enfrenten a un desastre natural tan apocalíptico Chen Mo no planeaba probarlo en la ciudad, pero primero saldría de la ciudad por la carretera Jugador Chen Mo, apodo Buyu, ocupación Mago Nivel 24 Valor de la experiencia 132.740, 26.000.553.600.000 Haga clic para ver otros detalles de la propiedad Además de los 30 puntos de atributo gratuitos recompensados por la primera muerte del jefe de nivel 30 Y los 15 puntos de recompensa por el primer lugar en la lista de niveles global Ahora que ha alcanzado el nivel 24, Chen Mo naturalmente agregó todo eso a la agilidad Por tanto, existe un atributo de agilidad de hasta 891 Lo mismo es cierto Debido al vínculo de vida y la protección del cuerpo de Dios Piton La salud de Chen Mo es aún mayor, superando directamente los 10.000, llegando a 11.598, un número muy auspicioso Sin mencionar nada más, estos dos atributos han elevado al extremo el poder de combate integral de Chen Mo Equivale a casi 80 veces la agilidad de los humanos comunes Con sólo un abrir y cerrar de ojos, está a casi 100 metros de distancia Esta mejora en la agilidad no se trata sólo de velocidad, sino también de reflejos Chen Mo puede incluso esquivar balas con sus reflejos super altos cuando están a punto de acercarse Por lo tanto, y mucho menos las armas térmicas ordinarias, es posible que un fuego de artillería aún más poderoso no pueda bloquearlo Es difícil para Chen Mo experimentar con los puntos de salud, pero simplemente intentó saltar de un edificio sin ninguna precaución Lo intentó desde el tercer piso hasta el piso 30 Como máximo, sólo perdió más de 400 puntos de salud De su Piton la bendición del cuerpo protector de Dios se restauró por completo en menos de 3 segundos No hay más sentimiento que el dolor Lo más problemático para él fue el daño del hechizo, que fue simplemente terrible El empujón lateral que imaginaba no apareció Aunque el poder destructivo es comparable al de las armas térmicas ordinarias, todavía está lejos de la sensación destructiva del juego Lo mejor que puedes usar sigue siendo Space Jump, que no se ve afectado en absoluto por el bajo daño del hechizo Al contrario, debido a la alta agilidad, la conexión es más perfecta Hoy en día, las armas nucleares de varios países probablemente estén enterradas en algún lugar Incluso si están escondidas en las ciudades, son muy pocas Además, sin guía de control remoto satelital, es aún más difícil fijar un objetivo con precisión Sin mencionar a Chen Mo, que puede moverse a gran velocidad En resumen, la fuerza actual básicamente puede moverse hacia los lados en el mundo humano real A menos que algún loco detone la explosión directamente en su ciudad y lo envíe al cielo con él No se puede descartar esta posibilidad, por lo que Chen Mo no se atreve a revelar su identidad por el momento Obtenga el anillo espiritual exclusivo del territorio estelar, o adquiera atributos anormales que no temen el daño de las armas nucleares O obtenga accesorios que puedan evitar dicho daño De lo contrario, sólo podrás soportarlo honestamente Por supuesto, con el talento anormal de la maldición del dios antiguo, Chen Mo sintió que todo esto no estaría muy lejos No sólo su capacidad de combate mejoró significativamente Chen Mo descubrió que su cuerpo también había experimentado algunos cambios más profundos Parecía que ya no tenía que comer deliberadamente Y su cuerpo parecía ser capaz de absorber automáticamente algún tipo de energía para mantenerse Vitalidad en el cuerpo Este descubrimiento también le permitió a Chen Mo saber que podía pasar más tiempo en el juego cada vez Sólo necesitaba cerrar sesión de vez en cuando para comprobar el entorno de vida circundante Si el entorno real es lo suficientemente seguro, incluso podrás seguir sobreviviendo en el juego También es por esto que la preciosidad del anillo espiritual exclusivo de Star Realm se resalta aún más Pase lo que pase, haré todo lo posible para conseguir el anillo espiritual exclusivo del territorio estelar en el futuro En el mundo humano, mientras no busque la muerte, le resultará difícil morir Pero Chen Mo no podía garantizar el mundo fuera de la niebla prohibida ¿Quién sabía que habría monstruos aterradores en él? Sin embargo, la agilidad y la salud de Chen Mo son extremadamente altas y realmente no le teme a los monstruos comunes Pero no tiene miedo de regresar Chen Mo realmente no está acostumbrado sin la maldición del dios antiguo ¿Dejarle seguir volando cometas para luchar contra los monstruos? Piénsalo y olvídalo Si estás acostumbrado a comer cereales finos, ¿cómo vas a acostumbrarte a comer cereales gruesos? Chen Mo encontró un edificio abandonado sin terminar y se escondió al borde de la niebla prohibida Después de simplemente configurar un espacio habitable, Chen Mo decidió conectarse nuevamente Al principio quería descansar, pero pensando en lo que les pasó a mis padres y a mi hermana pequeña, no pude dormir por un tiempo Simplemente conéctese y ocúpese de ello primero En realidad, sus puntos de salud son 11.598 Es casi difícil para los monstruos o humanos comunes matarlo instantáneamente Mientras sea atacado, se activará la alarma incorporada del sistema y aún podrá regresar a la realidad A tiempo para su procesamiento Si otros quieren volver a la realidad, necesitan salir del estado de lucha, y Chen Mo también lo necesita Pero muchas veces, realmente depende del propio Chen Mo si quiere salir del estado de lucha Con la ayuda de Time Origin Best, puedes activar algunas habilidades basadas en el tiempo para atrapar temporalmente al jefe Y luego usar algunos saltos espaciales para básicamente salir de la batalla Por lo tanto, Chen Mo todavía se siente muy aliviado por la seguridad de su cuerpo en la realidad Como mínimo, la seguridad en este tipo de naturaleza es definitivamente mejor que en lugares con más gente en la ciudad Creo que no hay ningún lunático por ahí que le dispare un misil de la nada, ¿verdad? Las armas térmicas actuales son cada vez más preciosas y no pueden desperdiciarse en una persona que aparece inexplicablemente en el desierto sin ningún motivo Es más, está muy bien escondido, a menos que lo detecte una cámara termográfica, es imposible encontrarlo fácilmente Después de conectarse, Chen Mo se avergonzó al descubrir que Fein Yao y los demás habían sido llevados a descansar por él Los padres de Chen Mo están en Rongchen, su hermana menor está en Angchen y su propia ciudad es Shenzhen Chen Mo planea adoptar un enfoque diferente y seleccionar ocho ciudades como pilotos en la realidad Beijing, Magic City, Angzhou, Wudu, Shenzhen, Guangidong, Rongchen y Baogao Seleccione una fuerza de cada una de estas ocho ciudades como fuerza cooperativa designada Naturalmente, el contenido de la cooperación no puede ser real, sino algo de cooperación en el juego, como el comercio de equipos y el apoyo estratégico Mientras la cooperación en el juego sea feliz, la fuerza de estas fuerzas se fortalecerá en la realidad y, naturalmente, podrán mantener el entorno de seguridad local Naturalmente, la capital debe cooperar con las fuerzas oficiales del país Mientras que otras ciudades sólo pueden elegir una fuerza que no tema la represión por parte de otras fuerzas De lo contrario, una vez que cooperen con ellas, es posible que otras fuerzas locales no puedan quedarse quietas Chen Mo no planeaba manejarlo él mismo y esperaría a que Shiyue y los demás hicieran los arreglos después de conectarse En estas tareas es cuando Shiyue y los demás deberían desempeñar su papel En realidad, la retroalimentación básica llega al 130%, lo que hace que el cuerpo sea mucho mejor que el de la gente común Incluso si no descansa durante varios días y noches, probablemente todavía esté lleno de energía Por lo tanto, ahora que todo está en línea, Chen Mo es demasiado vado para desconectarse y esperar Lo más importante es que ahora no sabes qué hacer después de desconectarte Pero ahora el único mapa que puede cepillar es Ciudad Santa de los Creyentes del Sol brillante Lo cual es muy vergonzoso No es que no pueda ir a la Ciudad Santa de los Creyentes del Sol Pero si va a hacerlo ahora, los puntos de experiencia serán exclusivos para él Aunque el talento maldición del dios antiguo ahora ha sido ascendido al nivel oro No afecta su capacidad para continuar ganando experiencia jugando contra jefes y acumulando experiencia en la promoción de talentos Por lo tanto, Chen Mo todavía no quería elevar su nivel fácilmente Lo más importante es que todavía hay muchas aldeas de novatos en el distrito de Longuo Las tareas de promoción se suspenden temporalmente y, tarde o temprano, seguirán siendo promovidas Chen Mo todavía puede darse el lujo de esperar por esto Chen Mo no quería subir de nivel rápidamente, de lo contrario sería aún más aburrido si el jefe no explotara cuando llegara el momento de matarlo A juzgar por la situación actual, una vez más se demuestra la deficiencia de muy pocos miembros del gremio Ni siquiera hay suficientes miembros rotativos Pensando en esto, Chen Mo simplemente publicó información de reclutamiento De todos modos, había dicho antes que reclutaría después de que terminaran las clasificaciones de primer nivel Ya sea reclutamiento temprano o tardío, él aparecerá Necesita completar los pasos para registrar su verdadera apariencia y verificar su identidad en la sala de transmisión en vivo él mismo Tan pronto como se envió la información de reclutamiento de Chen Mo, la plaza de teletransportación en Origin Town se animó de inmediato Y los jugadores llevaban máscaras antimirones constantemente Chen Mo estaba esperando en la plataforma de piedra de la residencia del gremio No pasó mucho tiempo antes de que la plataforma de piedra en la sede del gremio se llenara de jugadores que querían unirse al salón de la reencarnación Este es un escenario en el que solo se han abierto 143 ciudades en el distrito Dragon Kingdom Si se abren más, habrá más jugadores que quieran unirse Chen Mo era demasiado vago para decir tonterías y simplemente pidió a todos que se alinearan conscientemente Comprobó y se unió uno por uno Es muy sencillo grabar la apariencia real a través de una conexión de vídeo en la sala de transmisión en vivo Pero es difícil verificar la información real en la realidad Hoy en día, la red real ha estado interrumpida durante mucho tiempo y se ha vuelto muy difícil verificar la verdadera identidad de una persona No es fácil dejar que los representantes oficiales del país ayuden en este sentido ¿No expondría eso indirectamente la información sobre los miembros del salón de la reencarnación? Por lo tanto, Chen Mo solo está grabando un vídeo de su verdadera apariencia y advierte severamente que si proporciona información de identidad falsa No solo será expulsado del gremio en el futuro, sino que también será perseguido sin cesar por el gremio Chen Mo, naturalmente, no se molestó en preocuparse si había algún ocultamiento deliberado o si era un espía de otra organización Ahora solo quiere reclutar más personas para ayudar a completar las tareas del gremio En Starfield 3, 0, si un gremio quiere ascender, además de completar suficientes tareas del gremio El número de miembros también es un indicador importante Por lo tanto, esas organizaciones de poder extranjero tienen razón Es probable que el límite de crecimiento del salón de la reencarnación se quede estancado en el número de personas Sin embargo, esto es algo a considerar más adelante Para decirlo sin rodeos, crecerá en el futuro Con su protección, es posible que los miembros del salón de la reencarnación no necesiten ocultar sus identidades Entonces este defecto desaparecerá naturalmente Después de estar ocupado durante mucho tiempo Chen Mo finalmente terminó de registrar a todos los jugadores en 143 ciudades que cumplieron con las condiciones para unirse Shiyue y los demás también se conectaron hace una hora y ayudaron a organizar los arreglos juntos Razón por la cual la velocidad fue tan rápida De lo contrario, probablemente tomaría algunas horas más Esta vez, se incluyeron un total de 4.320 jugadores Todos los cuales tenían identidades ocultas en la vida real Incluidos Shiyue y los demás 119 personas Un total de 4.439 personas En un instante, Reincarnation Hall puede considerarse como una organización de fuerza pequeña y mediana Con miles de personas Chen Mo no dudó y pidió a Shiyue y a los demás que distribuyeran el equipo Por supuesto, todos son equipos de nivel de hierro negro Después de reclutar a tantos miembros a la vez Todavía había algunos jugadores talentosos entre ellos Chen Mo también se centró en ellos y pidió a Shiyue y a los demás que se concentraran en cultivarlos Más tarde, Chen Mo le dio a Shiyue y a los demás el plan para seleccionar una fuerza como fuerza cooperativa designada en 8 ciudades Beijing, Ciudad Mágica, Angzou, Wudu, Shenzhen, Wangidong, Rongchen y Baurao Permitiéndoles lidiar Chen Mo les dio 5 días En cuanto a cómo lidiar con eso, era asunto suyo Él solo quería los resultados Lidiar con estos asuntos triviales fue lo más problemático Chen Mo de repente se sintió más cansado que matar monstruos En este momento, debes matar algunos jefes para relajar tu estado de ánimo De repente había tantos miembros, y a Chen Mo no le gustó lo nuevo y se cansó de lo viejo Aún así trajo a las 119 personas con él, además de 16 nuevos miembros con talentos de nivel plata y superiores, incluido un miembro con un color oscuro Talento de nivel oro Todas son planturas que se pueden cultivar enfáticamente La razón por la que Chen Mo trajo a las 119 personas antes fue principalmente porque fueron los primeros miembros en unirse, sus identidades habían sido verificadas en la realidad y eran más dignos de la confianza de Chen Mo Por lo tanto, en el caótico entorno actual, las 119 personas anteriores se han convertido en los primeros objetivos de su entrenamiento Incluso si sus talentos son promedio, no importa De todos modos, Chen Mo realmente no esperaba que desempeñaran un papel importante en la lucha contra otros gremios Estos miembros son básicamente las personas que completan las tareas del gremio y los afortunados que les ayudan a compartir su experiencia The Dog System no ha anunciado las recompensas después de que se resuelva la segunda lista de clasificación global Esta vez solo podremos saberlo después de 30 días Aunque también sabía que estas recompensas definitivamente tendrían que ser contratadas por él y su equipo Todavía le hacía infeliz abrir su apetito de esta manera Para obtener la recompensa del segundo ranking mundial, Chen Mo también reuniría a los 9 Shiyue en otros momentos Pero en este momento, Chen Mo necesitaba derrotar a más jefes, por lo que solo podía llevarlos a comer juntos Incluyéndolo a él, hay 136 personas en total, y todos pueden obtener uno, 136 de la experiencia Incluso si matas una ciudad de muertos vivientes, todavía tienes mucha experiencia Entonces, no mucho después, después de limpiar una ciudad de muertos vivientes Los 16 miembros recién incorporados con excelentes talentos fueron mejorados en uno o dos niveles Esta eficiencia de actualización simplemente los sorprendió Al ver las expresiones de asombro de estos nuevos miembros, Shiyue y los demás estaban sonriendo Hacía tiempo que estaban acostumbrados a ello Mientras Chen Mo continuaba derrotando al jefe con entusiasmo, el mundo exterior estaba en problemas Debido a las noticias publicadas por Shiyue y los demás Reincarnation Hall buscará socios en 8 ciudades reales, con el objetivo de mantener la estabilidad social Y el buen desarrollo del juego ¿De qué estás hablando? La declaración del salón de la reencarnación es equivalente al significado de la perra sin palabras ¿Será que la conciencia de esta perra lo ha descubierto y realmente sabe cómo mantener la estabilidad social? De la declaración de Reincarnation Hall, podemos ver su determinación de mantener la estabilidad social ¿Pero es esto realmente útil? La elección de socios es muy simple Siempre que tenga la fuerza para mantener la estabilidad social local y no tenga miedo de la represión por parte de otras fuerzas en la realidad Puede establecer una relación de cooperación con Palacio de la Reencarnación El contenido de cooperación incluye comercio de equipos, comercio de artículos especiales y apoyo estratégico En el juego, no hay ninguna fuerza con la que el salón de la reencarnación no pueda lidiar El llamado apoyo estratégico es ayudar a reprimir directamente las fuerzas hostiles Ahora todo el mundo sabe que la perra Buyu tiene mucho equipo en sus manos Si alguna fuerza puede establecer una relación de cooperación con él, se disparará La premisa es poder resistir la represión en la realidad Si fuera antes, muchas fuerzas podrían no atreverse a cooperar con el enemigo público Buyu Lo que definitivamente conduciría a contraataques de más fuerzas Pero ahora todas las ciudades están aisladas y casi existen de forma independiente Muchas fuerzas a menudo dominan una determinada ciudad Por lo que no hay necesidad de preocuparse por los contraataques y la represión por parte de otras fuerzas Si el juego cuenta con el apoyo estratégico de Reincarnation Hall, será aún más valiente La cooperación es imprescindible Mientras las ocho ciudades sientan que pueden resistir la presión de la realidad Y tener la capacidad de mantener la estabilidad de la sociedad real Todas las organizaciones poderosas se unirán y querrán competir por estos ocho lugares Intimidadas por la fuerza aplastante de Chen Mo Las ocho ciudades principales compitieron rápidamente por ocho representantes de las fuerzas El tiempo total no tomó dos días, lo cual fue más rápido de lo imaginado A Chen Mo no le importaba si estos ocho lugares eran organizaciones de fuerzas separadas O nuevas fuerzas formadas temporalmente por ciudades locales Solo hay un requisito Garantizar la estabilidad de la sociedad real Si no tuviera esta habilidad, Chen Mo los suprimiría de manera específica en el juego Y luego apoyaría a otras fuerzas para que tomaran el control Respecto a la coqueta operación de Chen Mo La organización oficial del régimen del reino largo fue la primera en estar descontenta Pero al final no tuvieron más remedio que cooperar Aunque otras ciudades todavía están nominalmente bajo la jurisdicción del reino dragón En realidad la distancia infinita está fuera de su alcance Como mínimo, en esta zona de la capital, Reincarnation Hall todavía coopera con ellos Además, la intención original de Spateless también es la estabilidad social Y el gobierno oficial del reino dragón realmente no puede decir nada Tanto es así que a la gente de las ocho ciudades principales del reino dragón Ahora les resulta raro decir que esta perra finalmente ha hecho algo humano Con el éxito del piloto en las ocho ciudades principales La gente de otras ciudades del distrito de Longuo, naturalmente, también lo pidió Por lo que Chen Mo lo ignoró La razón principal es que mi energía es limitada Así que dije que lo consideraría en el futuro y simplemente lo descarté Incluso una respuesta tan superficial ha hecho que la sociedad de muchas ciudades del distrito de Longuo sea más estable Porque todo el mundo sabe que Buyu, que tiene poderes anormales en el juego y en la realidad Sigue siendo una persona a la que le gusta la paz y la estabilidad Y no es un alborotador Entonces, muchas organizaciones poderosas no se atreven a ir demasiado lejos De lo contrario, podrían ser castigadas por esta perra con una excusa que algún día no entenderá La mayoría de la gente es sencilla y apoyará a cualquiera que los trate bien Incluso si la perra Buyu les corta el futuro, para mantener la estabilidad social Todos todavía sienten que deberían dejar de regañarlo En cuanto a no regañar en absoluto, eso es imposible También fue debido a estos asuntos triviales que la eficiencia de Chen Mo para derrotar a los jefes en los últimos dos días se redujo considerablemente Sin embargo, Chen Mo, que acababa de hacer una contribución significativa a la estabilidad social Volvió a encontrarse con controles y contrapesos Ding, el jugador Buyu ha matado más de 120 monstruos de nivel de jefe del mismo nivel en total Alcanzando el límite de advertencia de muerte personal Dañando gravemente el equilibrio del juego y activando la configuración del mecanismo antidesequilibrio Ding, el speechless del jugador activa la configuración del mecanismo antidesequilibrio El límite de muerte efectivo para cualquier monstruo con nivel de agucheo del mismo nivel es 120 Exceder el número será tratado como un mecanismo de penalización por matar monstruos degradado y un 1 garantizado Se obtendrá un punto de experiencia garantizada Ding, el jugador Buyu está sujeto a los controles y contrapesos establecidos por el mecanismo antidesequilibrio Y el sistema activa automáticamente el mecanismo de cálculo de compensación para compensar una tarjeta de mejora de talento de manera específica Habiendo tenido la experiencia de ser controlado y equilibrado matando monstruos de élite del mismo nivel Chen Mo en realidad estaba preparado para ello, pero no esperaba que se activara tan rápido con solo 120 de ellos ¿Cuántas aldeas de novatos en el distrito de Longuo no han sido promovidas? Hay al menos miles de jefes en las ciudades esperando que él los derrote ¿Están siendo controlados y equilibrados de esta manera? A pesar de que el sistema de perros todavía compensaba con una tarjeta de mejora de talentos Chen Mo todavía se sentía perdido Por desgracia, ahora que las cosas han llegado a este punto, solo puedo maldecir en silencio al sistema canino por dar a luz a un hijo sin enchufe Chen Mo es muy consciente del poder de la tarjeta de mejora de talentos, pero simplemente no sabe si podrá mejorar algún atributo nuevo esta vez Talento Maldición del dios antiguo, mejora más 2 Nivel oro, puede crecer con la protección del dios antiguo supremo Si el objetivo enemigo es dañado por el ataque del jugador, se superpondrán 4 capas adicionales de la maldición del dios antiguo Atributos básicos Causa menos 11.571 puntos de daño verdadero por segundo, que dura 100 segundos Durante la maldición, las habilidades de recuperación no son válidas Las habilidades de sigilo no son válidas y las habilidades de purificación no son válidas Lo que provoca un estado débil y una alta probabilidad de provocar un daño Estado cegador Atributos ocultos Matar monstruos por encima del nivel de élite puede ganar aleatoriamente de 1 a 10 puntos de aumento de daño real Y matar monstruos de nivel jefe puede aumentar continuamente el nivel de talento Es solo que la capacidad de causar una ligera debilidad se ha mejorado a la capacidad de causar debilidad Y la capacidad de tener una cierta probabilidad de causar ceguera se ha mejorado a la capacidad de tener una alta probabilidad de causar ceguera Estas dos mejoras son realmente buenas En el pasado, la ligera debilidad hizo que la fuerza de muchos jefes cayera significativamente Y la debilidad definitivamente será más grave No hace falta decir sobre el estado de ceguera Una vez que entras en el estado de ceguera Eres básicamente un cordero para ser sacrificado Pero todavía hay una gran brecha con respecto al primer efecto fortalecedor Después de todo, la primera mejora no solo agregó nuevos atributos Sino que también aumentó aleatoriamente el daño superpuesto por cada muerte de un monstruo de élite Esta vez, para controlarlo y equilibrarlo cuando mata al jefe También debe fortalecer el atributo que se usa para mejorar al jefe Pero no Sin embargo, el sistema canino no puede darle la oportunidad de apelar Bueno, en realidad fue culpa suya por ser demasiado impaciente Deberías regresar a la casa del presidente para usarlo Donde hay al menos una bonificación especial de más tres de suerte La próxima vez que te encuentres con una situación similar, asegúrate de recordarla Por supuesto, eso no significa que las dos superposiciones no sean buenas Simplemente no cumple con las expectativas En particular, la próxima vez que mate al jefe, no solo nada explotará Sino que se garantiza que su valor de experiencia será de uno punto Si no hubiera una caja del tesoro en la mansión de cada señor de la ciudad, Chen Mo se habría rendido ahora En los días siguientes, Chen Mo todavía dirigió a su equipo para actualizar constantemente la ciudad santa de los creyentes del sol todos los días Parece que otros jugadores lo han adivinado correctamente Los jugadores de cierta organización de fuerza usaron un elemento único que aumentó temporalmente la defensa y entraron con éxito en la ciudad santa de los creyentes del sol en origen town Toda la ciudad es una ciudad vacía, sin jefe, sin cofres del tesoro, sin muertos vivientes, nada Han pasado once días desde que esta perra Buyu mató por primera vez al jefe de nivel 30 el señor de la ciudad santa de los creyentes del sol brillante Sin embargo, todavía no hay actualización Es casi seguro que una vez que la ciudad santa de los creyentes del sol en cada ciudad sea limpiada, no volverá a ser renovada Otras aldeas de novatos a las que se les suspendieron urgentemente las tareas de promoción de la ciudad tenían prisa y no podían esperar más, ¿verdad? No hables de nada más, ya sea el jefe o el cofre del tesoro, es imposible que esta perra Buyu se rinda, y mucho menos lidere al equipo para subir de nivel Si fueran ellos, no podrían darse por vencidos sin ningún motivo Constantemente se promueven nuevas aldeas en muchas regiones del extranjero a ciudades Pero el número de ciudades en el distrito de Longuo siempre se ha mantenido estancado en 143 Se puede decir que fue la perra Buyu quien suprimió el progreso del juego en el distrito del Reino Dragón El equipo de negociación conjunto de todas las fuerzas en el distrito de Longuo también entrevistó a Shiyue varias veces Y la única respuesta que obtuvieron fue que, a menos que hubiera suficientes beneficios ¿Por qué se le debería impedir matar jefes y agarrar cofres del tesoro normalmente? Mira, qué tontería es esta ¿Es esto un asesinato de jefe normal y un cofre del tesoro? No es un juego independiente, él casi lo juega como un juego independiente Además, ¿por qué todos deberían darte beneficios? La ciudad santa de los creyentes del sol brillante obviamente pertenece a todos ¿Cómo es posible que puedas ocuparla toda de esta manera? Din, algunos jugadores han alcanzado el nivel 25 El juego se está actualizando por tercera vez Cierra la sesión en 10 segundos Ah, se acabó Maldita sea esa perra Buyu, realmente llegó al nivel 25 sin importar el riesgo Mira, esta vez definitivamente habrá una nueva crisis Los jugadores que fueron expulsados colectivamente de repente perdieron la compostura Ahora no hay teléfonos móviles ni computadoras para navegar por el foro Por lo que solo podemos salir de nuestras casas o residencias temporales Y un grupo de personas cercanas se reúnen para discutir contramedidas Los equipos que buscaban comida fuera de Forbidden Miss También se apresuraron a regresar inmediatamente después de recibir la noticia ¿Quién sabe qué tipo de problema causará el sistema de perros? La única forma más segura es regresar a Forbidden Miss Kilt Cada rincón de la ciudad está lleno de especulaciones sobre esta actualización Todos dudan y la mayoría entra en pánico Por supuesto, la actitud hacia la perra Buyu está naturalmente sorprendentemente unificada Con una palabra Regañar Incluso en las 8 ciudades que Chen Mo protegió deliberadamente Mucha gente los estaba regañando La estabilidad es solo una fachada Si esta actualización causa otro gran terror La gente de todo el mundo no perdonará a esta perra Buyu Antes de que Chen Mo estuviera a punto de mejorar Informó a sus padres con anticipación y les pidió que estuvieran preparados En cuanto a la hermana pequeña Sus padres también la mantuvieron deliberadamente en la ciudad a través de transmisiones en vivo De lo contrario, esta chica loca probablemente estaría afuera ayudando a buscar comida No hay otra manera Esta chica es cerca y piensa que cuanto mayor es su capacidad Mayor es su responsabilidad ¿Cómo puede ver a sus compañeros morir de hambre cuando ella es tan poderosa? Tampoco quiere ver soldados más débiles que ella ir al frente peligroso Cuando se enteró de este resultado Chen Mo estaba tan enojado que su rostro se puso verde Esta chica simplemente está flotando Chen Mo tampoco esperaba que esta chica no tuviera ninguna integridad moral En este asunto, el cielo está alto y el emperador está lejos Es inútil que sus padres lloren y la persuadan También dijeron que si la obligan, solo le dificultará aún más la conciencia Chen Mo solo quería llorar sin lágrimas Era completamente contraproducente Esas cinco tarjetas de comentarios de atributos básicos de nivel de hierro negro definitivamente se dieron mal Chen Mo también dudaba seriamente de que definitivamente hubiera un maestro de lavado de cerebro a su lado Que la hacía parecer Spider-Man El ejército aún no ha determinado que tan lejos está la distancia entre las dos ciudades Muchos drones han estado volando durante todo un día sin encontrarse con otras ciudades No se sabe si la dirección es incorrecta o la distancia es realmente demasiado grande Ahora los militares también han comenzado a mejorar algunos drones y a utilizar dispositivos de energía solar No pide velocidad, solo quiere poder volar más lejos Se ha descubierto que el nivel de los monstruos fuera de Forbidden Mist es el nivel 20 Y aún no se han descubierto otros monstruos de nivel superior Pero incluso este descubrimiento es sorprendente En realidad, no muchos jugadores tienen equipo Sin la bendición del equipo, es extremadamente difícil lidiar con monstruos de nivel 20 Lo único bueno es que no importa el nivel del monstruo, escapará automáticamente cuando se encuentre con la niebla prohibida Pero esta sensación de seguridad no está garantizada Porque muchos jugadores cuidadosos han descubierto que en ciudades de todas las regiones del mundo La concentración de la niebla prohibida está disminuyendo lentamente y el área de cobertura también se está reduciendo lentamente Aunque el grado de reducción y contracción es muy pequeño También demuestra que estas nieblas tabúes aparecerán tarde o temprano Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Cuánta resistencia tienes contra los monstruos que descienden en estos juegos? DIM, se completó la tercera actualización de Star Territory 3, 0, Bienvenido de nuevo DIM, la producción de recursos se duplicará y la salud del Warbe Aspupet se duplicará Las aldeas de novatos que no hayan sido ascendidas a ciudad en 10 días perderán permanentemente el permiso para ser ascendidos a ciudad Solicitó completar la tarea de promoción lo antes posible En el momento en que escuchó estas indicaciones del sistema en su mente, Chen Mo estaba tan feliz Las buenas personas son recompensadas, e incluso el sistema canino sabe cómo ayudarlo Esas poderosas organizaciones que detuvieron urgentemente la misión de promoción de novice villaje deben haberse puesto verdes en este momento, ¿verdad? Orden del pase espacial de prueba N031-303, nivel épico No hace falta decir que, naturalmente, tengo que conseguirlo, este es un objeto épico Aunque los atributos de este objeto son vagos, dado que es un objeto épico, debe ser bueno Además, ahora estoy muerto de aburrimiento Si consigo este artículo, puedo ir al espacio de prueba número 031-303, y echarle un vistazo ¿Quizás todavía existe la posibilidad de obtener la herencia suprema? En cuanto al peligro, Chen Mo ya se está alejando De todos modos, hay un Devil Doll ¿Es posible que todavía no pueda escapar después de tres posibilidades de muerte? Accesorios especiales de Build Doll Al sufrir un ataque fatal, todo el daño correrá a cargo del jugador, y el número de usos es 3, 3 Lo más importante es que esta herencia suprema lo atrajo tanto Es un objeto épico, por lo que heredar no será fácil Shiyue y los demás le pidieron que negociara el precio, pero fueron ignorados de inmediato Este jugador parecía querer comerciar con él y sabía que él era el único calificado para ganar este objeto épico Como portavoz de Buyu, Shiyue también fue severamente chantajeado por él 10.000 piezas de equipos de nivel de hierro negro, 1.000 piezas de equipos de nivel de bronce 50 piezas de equipos de nivel de plata y 5 piezas de equipos de nivel de oro Este fue el precio final negociado Originalmente quería algunos libros de habilidades, pero Shiyue los rechazó todos directamente La tasa de explosión del libro de habilidades fue tan baja que Shenmue incluso planeó tratar el libro de habilidades como si no estuviera a la venta Una transacción de este tamaño es definitivamente un gran problema para un león Si este objeto épico no fuera sólo un pase para ir al espacio de prueba no 031-303, tal vez no sería posible obtener la llamada herencia suprema Este tipo probablemente ofrecerá precios aún más escandalosos Por supuesto, si estás obligado a obtener algún tipo de herencia suprema, no podrás venderla fácilmente Pero este jugador obviamente tiene control sobre el destino de Shenmue y sabe que lo que más necesita ahora es equipo Y hay innumerables niveles de hierro negro y bronce Aunque estos equipos son realmente inútiles para Shenmue, para las organizaciones más poderosas están superarmados Sin embargo, Shenmue finalmente estuvo de acuerdo Los objetos de nivel épico son raros Abrió cientos de cajas del tesoro durante el evento de búsqueda del tesoro nacional pero no pudo encontrar ninguna Pero no esperaba que este jugador tuviera tanta suerte y pudiera abrirlas Aunque se llegó a un acuerdo, les dijeron que pasaría un día antes de que se pudiera completar el trato Lo que hizo que el ansioso Shenmue quisiera morir Afortunadamente, el jugador no incumplió la cita al día siguiente y completó la transacción con Shiyue a tiempo También ese día, dos aldeas de novicios fueron promovidas a ciudades Shenmue, que originalmente estaba ansioso por utilizar la orden de pase espacial de prueba número 031-303 Decidió liderar su equipo para capturar rápidamente la ciudad santa de los creyentes del sol brillante en estas dos nuevas ciudades Entonces, no podía esperar para utilizar la orden de pase espacial de prueba número 031-303 Al mirar a los cientos de miembros del salón de la reencarnación y a los jefes de varias organizaciones poderosas en las dos ciudades recién promovidas que iban y venían a toda prisa, las comisuras de sus bocas se torcieron Esta perra es realmente codiciosa y no tiene intención de dejárselo a nadie más Obviamente tengo un nuevo mapa en mi mano que puedo explorar de inmediato Pero aún necesito limpiar primero la ciudad santa de los creyentes del sol brillante en las dos ciudades Señor Wang, ¿está seguro de que esta perra Buyu usará la orden de pase espacial de prueba número 031-303, ahora? Probablemente sí Verás, esta vez actuaron con prisa Supongo que esta perra planea usarlo tan pronto como esté listo Creo que sí Esta perra y esta gente siempre están gritando sobre el aburrimiento en la sala de transmisión en vivo Hay un mapa nuevo tan tentador que no hay forma de que no se sienta tentado Oye, señor Wang, todavía es inteligente y astuto No solo chantajeó con éxito a esta perra por una gran cantidad de dinero, sino que también podría engañarla hasta la muerte Si tiene éxito, señor Wang, será el salvador de todos los jugadores en nuestro distrito Reino Dragón No digas eso Esto no es solo mi atención Como hemos acordado, esta es la idea de todos Solo estamos proporcionando el pase espacial de prueba no 031-303 Además, si el señor Chen no proporciona ningún avance, y los demás, se limita a accesorios Por lo que no hay forma de implementarlo incluso si sufres un desastre Jaja, ¿a qué le tiene miedo el señor Wang? Buyu Mientras esta perra usa esta cosa, será difícil regresar Cuando regrese, puede que no le tengamos miedo Jaja, ¿volver? Quizás no puedas volver todavía Por cierto, el resultado de la investigación del señor Lee utilizando el ojo del verdadero conocimiento es correcto Pero no te avergüences de darle una oportunidad sin ningún motivo No te preocupes, no hay absolutamente nada de malo Las propiedades ocultas de la orden del pase espacial de prueba no 031-303 Fueron detectadas usando el objeto desechable de nivel oro ojo del conocimiento verdadero No estamos inventando esto Claramente dice Prueba erosionada por fuerzas desconocidas Si el jugador muere en el espacio de entrenamiento, morirá permanentemente Solo podrá irse por su cuenta después de completar la prueba Sería genial si esta perra realmente muriera por dentro Si el jugador muere, morirá permanentemente Eso significa que morirá en realidad, ¿verdad? Probablemente, de lo contrario no sería posible tener un recordatorio tan especial La muerte en el juego también muere en la realidad Este juego de mierda debería poder hacerlo No tiene nada de sorprendente Eso es bueno, entonces puedo estar seguro Si realmente podemos matar a esta perra Buyu esta vez Será un gran logro para todos los aquí presentes Ja ja ja, esta perra definitivamente será engañada hasta la muerte Antes de usar los elementos que rompen el límite Esta orden de pase espacial de prueba no 031-303 Tiene condiciones de uso y requiere el nivel 100 para ingresar Todos aquí entienden lo que esto significa Ja ja, eso significa que este espacio de prueba no 031-303 Es al menos un mapa de nivel 100 No importa cuán poderosa sea esta perra Buyu No puede sobrevivir en un mapa de este nivel, ¿verdad? Definitivamente es imposible Buyu, esta perra solo lastima a los pervertidos No importa cuán poderosos sean sus otros atributos Están dentro de un rango aceptable No se atreve a ser duro con un jefe de nivel 30 Y solo puede hacer pequeños trucos en secreto Y mucho menos un mapa de nivel 100 Incluso los pequeños monstruos probablemente puedan torturarlo hasta la muerte Entonces espero que este espacio de prueba realmente pueda matar a esta perra Por cierto, ¿es posible que esta perra complete el llamado juicio? ¿Cómo es posible? Incluso si esta perra va en contra de la voluntad del cielo Es imposible Y si mueres en el espacio de prueba Realmente morirás No hay posibilidad de prueba y error ¿En qué nivel está él solamente? Nivel 25 Solo puedes ingresar en el nivel 100 Mapa, y también tienes que completar la llamada misión de prueba Es absolutamente imposible HMM, no creo que sea posible Los grupos de expertos detrás de usted deben haberlo evaluado De lo contrario, ¿cómo podrían aceptar utilizar conjuntamente esta orden de pase espacial de prueba número 031-303? Oye, eso espero, pero esta perra es una violación de las reglas Todo es posible Esto es puramente un evento de pequeña probabilidad Incluso si realmente puede pasar la prueba El mapa de nivel 100 no será tan rápido Cuando regrese, tal vez todos podamos torturarlo Jaja, no es imposible De lo contrario, nuestro trabajo sería en vano Estoy pensando demasiado en esto Este es un mapa de nivel 100 Esta perra solo tiene el nivel 25 Es imposible para él pasar el nivel sin importar lo loco que esté Ustedes solo se están preocupando Lo único que me preocupa es que esta perra es demasiado cautelosa y no se atreve a usarla todavía Esta orden de pase espacial de prueba número 031-303 No, aunque esta perra es terca, todavía es muy valiente Gastó mucho dinero para comprar el equipo No hay manera de que pueda dejarlo sin usar Los últimos días ya lo han agotado, y no puede No lo ayudaré aún más Y muchas organizaciones de poder en el distrito de Longuo quedaron atónitas ¿El maldito sistema de perros realmente jugó este truco? ¿No es esto una muestra clara de favorecer a la perra Buyu? Aunque todos los jugadores en el reino dragón sabían que esto era solo una coincidencia Todavía estaban tan enojados que no sabían qué decir Lo único bueno es que esta actualización del juego no ha introducido grandes cambios en la realidad Este es el mejor consuelo Sin embargo, las aldeas de novatos que aún no han sido promovidas a ciudades deben estar ansiosas Porque todos los jugadores no saben si las aldeas de novatos pierden permanentemente la calificación Para ascender a ciudades ¿Cómo saldrán los jugadores de ellas y griega? ¿Cómo llegarán a otros pueblos? ¿Deberíamos salir? En la actualidad, solo el área de monstruos salvajes de nivel 10 está abierta fuera de novice villaje Si sales, habrá niebla y no podrás terminarlo Es como un fantasma golpeando una pared Por lo tanto, tan pronto como apareció este aviso del sistema Las aldeas de novatos de todo el mundo se pusieron nerviosas Solo hay 10 días Debido a varias razones prácticas Algunas aldeas de novatos se están desarrollando lentamente Lo que también hace que la tarea de promoverlas a aldeas de novatos sea difícil de alcanzar Originalmente estaba bien desarrollarlo paso a paso Pero ahora no me atrevo a hacerlo En particular, algunos países que ya estaban en guerra se han vuelto aún más caóticos Debido a los desastres naturales apocalípticos Lo que ha afectado en gran medida el proceso del juego También es por esta noticia que las organizaciones de todas las partes Han llegado tácitamente a un acuerdo de alto el fuego temporal de 10 días De lo contrario, el desarrollo del juego definitivamente sufrirá grandes pérdidas Esto es lo que ningún partido quiere ver Aquellos jugadores que sintieron que su novice villaje estaba a punto de sufrir una tragedia Fueron naturalmente regañados nuevamente Buyo a esta perra simplemente le gusta perder el tiempo Fue ascendido tan rápido que reencarnó Lo que obligó a los jugadores de todo el mundo a ponerse al día con su progreso Si no te pones al día, el sistema canino te reprimirá Realmente me pregunto si esta perra tiene un trato con el sistema canino Los jugadores de otras regiones del mundo están de acuerdo con esto Son promovidos temprano y tarde Deben ser promovidos tarde o temprano Esto también puede obligar a algunas organizaciones poderosas Que han obtenido accesorios especiales a usarlos para matar al Warbemot Puppet Temprano De lo contrario, algunas organizaciones de poder tacañas podrían no estar dispuestas Pero para muchas organizaciones poderosas en el distrito de Longuo Se siente como si estuvieran acorraladas ¿Dijiste ascenso? Buyo, esta perra está esperando allí Y el recurso más preciado de su ciudad La ciudad santa de los creyentes del sol brillante Definitivamente estará en riesgo ¿Qué pasa si no me ascienden? Nadie puede darse el lujo de apostar Lo más importante es cuántas aldeas nuevas hay en el distrito de Longuo ¿Hay más de tres mil? Si se le hace todo lo posible a esta perra ¿Por qué no la alimentamos? Definitivamente será posible llevar a esta perra directamente al nivel 30 Lo cual es absolutamente inaceptable para las principales organizaciones poderosas Hay más de tres mil pueblos Es decir, los preciosos recursos de más de tres mil ciudad santa de los creyentes del sol brillante Una vez que estén todos controlados por esta perra ¿Qué tan grande será su influencia? Ahora todas las fuerzas están controladas por él Si vuelve a monopolizar este lote de materiales Las consecuencias serán inimaginables Representantes de todas las fuerzas y organizaciones del distrito de Longuo Se reunieron en cierta ciudad para discusiones urgentes Deben encontrar una manera de evitar que algo así suceda Chen Mo está de buen humor ahora Esperando que cada aldea de novatos sea promovida una por una La razón principal por la que sintió que la compensación Otorgada por el sistema canino para controlarlo y equilibrarlo no era suficiente Y el efecto de fortalecimiento no cumplió con las expectativas Fue que había más de 3,000 ciudades en el distrito de Longuo En otras palabras, significa que hay más de tres mil jefes esperando su favor Incluso si la dificultad de ascenso bajo la maldición del dios antiguo aumenta Siempre hay esperanza de acumular más de 3,000 jefes, ¿verdad? Sin embargo, el sistema de perros solo lo compensó con una tarjeta de mejora de talentos Y lo despidió El efecto de mejora no fue satisfactorio Lo que lo hizo sentir como si estuviera muy perdido Por lo tanto, varias fuerzas y organizaciones en el distrito de Longuo Querían negociar con él para renunciar a este gran pedazo de pastel Él no es una santa madre perra ¿Cómo podría ser tan bondadoso sin ninguna razón? Si eliminaba a las más de 3,000 ciudad santa de los creyentes del sol brillante Los recursos que cosecharía serían suficientes para mantenerlo en paz durante mucho tiempo Puedes controlar cualquier fuerza que quieras controlar y apoyar cualquier fuerza que quieras apoyar Solo con recursos puedes tenerlo todo De lo contrario, la represión por la fuerza por sí sola no será una solución a largo plazo Muchas aldeas de novatos en el distrito de Longuo se han desarrollado bien en el juego Debido a la estabilidad de la sociedad real anterior De hecho, la mayoría de ellas están estancadas en el último paso y no lo han completado Dos días después de la tercera actualización del juego Chen Mo había terminado toda la ciudad santa de los creyentes del sol brillante En las otras 143 ciudades, y ninguna de las aldeas de novatos había sido promovida Esto dejó a Chen Mo sin palabras Sin un ascenso en novice villaje, realmente no tiene nada que hacer en este momento Se puede decir que ha jugado este juego hasta el final por el momento ¿Qué están haciendo estos bastardos en el distrito de Longuo? De todos modos, es imposible que se rinda, de lo contrario no será ascendido En ese momento, inició directamente una transmisión en vivo para burlarse de todas las organizaciones poderosas en el distrito del reino dragón Regañándolas por no tener estructura y por sus propios intereses egoístas Dejando a los jugadores en novice villaje Destruir su propio futuro, pero para levantarse con valentía y promover la aldea de novatos a la misión Debemos obligar a todas las fuerzas a completar la misión de novice villaje De hecho, no hay nada de malo en lo que dijo Chen Mo Los mapas de alta gama como Holy City of Sun Believers son un lujo para muchos jugadores comunes Y no tienen nada que ver con ellos Tener recursos Por lo tanto, las palabras de Chen Mo causaron una gran agitación en muchas aldeas de novatos en todo el distrito de Longuo Debido a la parada de emergencia, el jefe de la aldea de novatos que estaba acostumbrado a entregar los materiales de la misión Había estado rodeado durante mucho tiempo por varias fuerzas y organizaciones Incluso si los jugadores comunes recogieron los materiales de la misión, temporalmente no pudieron entregarlos Pero después de que Chen Mo se burlara de ellos, muchos jugadores individuales no podían quedarse quietos Aunque los jugadores individuales no quieren que esta perra Buyu obtenga los beneficios Cuando se trata de su futuro, no están dispuestos a cooperar Muchas aldeas de novatos comenzaron a provocar disturbios y estallaron conflictos a gran escala entre jugadores individuales Y las organizaciones de poder que custodiaban al jefe de la aldea Para apoyar el brote continuo de tales incidentes, Chen Mo también continuó recompensando deliberadamente a algunos jugadores individuales En las salas de transmisión en vivo para apoyar su participación activa en los disturbios en la aldea de novatos local Una vez que un jugador esté dispuesto a ponerse de pie y liderar la organización de jugadores individuales para atacar la aldea de novatos Chen Mo incluso dará una gran recompensa en su sala de transmisión en vivo para apoyarlo A menudo ordenan directamente a los presentadores que participen en batallas antidisturbios en la sala de transmisión en vivo Para recibir recompensas, ¿cómo es posible que esos jugadores presentadores no estén activos? El comportamiento despreciable de Chen Mo naturalmente enfureció a todas las fuerzas en el distrito de Longuo Nunca había visto a una persona tan mala Tengo mucho miedo de que el mundo no sea un caos Las principales organizaciones de poder estaban muy enojadas Pero Chen Mo realmente experimentó la alegría de ser el hermano mayor en varias salas de transmisión en vivo Tengo que decir que esto se siente realmente bien Justo cuando sólo podía pasar el rato aburrido siendo el hermano principal de la lista Shiyue le trajo la noticia de que un artículo épico muy especial apareció de repente en el mercado Y le preguntó si quería conseguirlo Orden del pase espacial de prueba N031-303 Nivel épico Después de usarlo, puedes ir al espacio de prueba No 031-303 Para obtener la herencia suprema No hace falta decir que Naturalmente, tengo que conseguirlo, este es un objeto épico Aunque los atributos de este objeto son vagos Dado que es un objeto épico, debe ser bueno Además, ahora estoy muerto de aburrimiento Si consigo este artículo, puedo ir al espacio de prueba número 031-303 Y echarle un vistazo Quizás todavía existe la posibilidad de obtener la herencia suprema En cuanto al peligro, Chen Mo ya se está alejando De todos modos, hay un Devil Doi ¿Es posible que todavía no pueda escapar después de tres posibilidades de muerte? Accesorios especiales de Devil Doi Al sufrir un ataque fatal, todo el daño correrá a cargo del jugador Y el número de usos es 3-3 Lo más importante es que esta herencia suprema lo atrajo tanto Es un objeto épico, por lo que heredar no será fácil Shiyue y los demás le pidieron que negociara el precio, pero fueron ignorados de inmediato Este jugador parecía querer comerciar con él y sabía que él era el único calificado para ganar este objeto épico Como portavoz de Buyu, Shiyue también fue severamente chantajeado por él 10.000 piezas de equipos de nivel de hierro negro 1.000 piezas de equipos de nivel de bronce 50 piezas de equipos de nivel de plata Y 5 piezas de equipos de nivel de oro Este fue el precio final negociado Originalmente quería algunos libros de habilidades Pero Shiyue los rechazó todos directamente La tasa de explosión del libro de habilidades fue tan baja Que Chen Mo incluso planeó tratar el libro de habilidades como si no estuviera a la venta Una transacción de este tamaño es definitivamente un gran problema para un león Si este objeto épico no fuera solo un pase para ir al espacio de prueba no 031-303, tal vez no sería posible obtener la llamada herencia suprema Este tipo probablemente ofrecerá precios aún más escandalosos Por supuesto, si estás obligado a obtener algún tipo de herencia suprema, no podrás venderla fácilmente Pero este jugador obviamente tiene control sobre el destino de Chen Mo Y sabe que lo que más necesita ahora es equipo Y hay innumerables niveles de hierro negro y bronce Aunque estos equipos son realmente inútiles para Chen Mo Para las organizaciones más poderosas están super armados Sin embargo, Chen Mo finalmente estuvo de acuerdo Los objetos de nivel épico son raros Abrió cientos de cajas del tesoro durante el evento de búsqueda del tesoro nacional Pero no pudo encontrar ninguna Pero no esperaba que este jugador tuviera tanta suerte y pudiera abrirlas Aunque se llegó a un acuerdo, les dijeron que pasaría un día antes de que se pudiera completar el trato Lo que hizo que el ansioso Chen Mo quisiera morir Afortunadamente, el jugador no incumplió la cita al día siguiente y completó la transacción con Shiyue a tiempo También ese día, dos aldeas de novicios fueron promovidas a ciudades Chen Mo, que originalmente estaba ansioso por utilizar la orden de pase espacial de prueba número 031-303 Decidió liderar su equipo para capturar rápidamente la ciudad santa de los creyentes del sol brillante en estas dos nuevas ciudades Entonces, no podía esperar para utilizar la orden de pase espacial de prueba número 031-303 Al mirar a los cientos de miembros del salón de la reencarnación y a los jefes de varias organizaciones poderosas En las dos ciudades recién promovidas que iban y venían a toda prisa, las comisuras de sus bocas se torcieron Esta perra es realmente codiciosa y no tiene intención de dejárselo a nadie más Obviamente tengo un nuevo mapa en mi mano que puedo explorar de inmediato Pero aún necesito limpiar primero la ciudad santa de los creyentes del sol brillante en las dos ciudades Señor Juan, ¿está seguro de que esta perra Buyu usará la orden de pase espacial de prueba número 031-303, ahora? Probablemente sí Verás, esta vez actuaron con prisa Supongo que esta perra planea usarlo tan pronto como esté listo Creo que sí Esta perra y esta gente siempre están gritando sobre el aburrimiento en la sala de transmisión en vivo Hay un mapa nuevo tan tentador que no hay forma de que no se sienta tentado Oye, señor Juan, todavía es inteligente y astuto No solo chantajeó con éxito a esta perra por una gran cantidad de dinero Sino que también podría engañarla hasta la muerte Si tiene éxito, señor Juan, será el salvador de todos los jugadores en nuestro distrito Reino Dragón No digas eso Esto no es solo mi atención Como hemos acordado, esta es la idea de todos Solo estamos proporcionando el pase espacial de prueba no 031-303 Además, si el señor Chen no proporciona ningún avance, y los demás, se limita a accesorios, por lo que no hay forma de implementarlo incluso si sufres un desastre Jaja, ¿a qué le tiene miedo el señor Juan? Buyu mientras esta perra usa esta cosa, será difícil regresar Cuando regrese, puede que no le tengamos miedo Jaja, ¿volver? Quizás no puedas volver todavía Por cierto, el resultado de la investigación del señor Lee utilizando el ojo del verdadero conocimiento es correcto, pero no te avergüences de darle una oportunidad sin ningún motivo No te preocupes, no hay absolutamente nada de malo Las propiedades ocultas de la orden del pase espacial de prueba no 031-303, fueron detectadas usando el objeto desechable de nivel oro ojo del conocimiento verdadero No estamos inventando esto Claramente dice Prueba erosionada por fuerzas desconocidas Si el jugador muere en el espacio de entrenamiento, morirá permanentemente Solo podrá irse por su cuenta después de completar la prueba Sería genial si esta perra realmente muriera por dentro Si el jugador muere, morirá permanentemente Eso significa que morirá en realidad, ¿verdad? Probablemente, de lo contrario no sería posible tener un recordatorio tan especial La muerte en el juego también muere en la realidad Este juego de mierda debería poder hacerlo No tiene nada de sorprendente Eso es bueno, entonces puedo estar seguro Si realmente podemos matar a esta perra Bullo esta vez, será un gran logro para todos los aquí presentes Ja ja ja, esta perra definitivamente será engañada hasta la muerte Antes de usar los elementos que rompen el límite, esta orden de pase espacial de prueba no 031-303, tiene condiciones de uso y requiere el nivel 100 para ingresar Todos aquí entienden lo que esto significa Ja ja, eso significa que este espacio de prueba no 031-303, es al menos un mapa de nivel 100 No importa cuán poderosa sea esta perra Bullo, no puede sobrevivir en un mapa de este nivel, ¿verdad? Definitivamente es imposible Bullo, esta perra solo lastima a los pervertidos No importa cuán poderosos sean sus otros atributos, están dentro de un rango aceptable No se atreve a ser duro con un jefe de nivel 30 y solo puede hacer pequeños trucos en secreto Y mucho menos un mapa de nivel 100, incluso los pequeños monstruos probablemente puedan torturarlo hasta la muerte Entonces espero que este espacio de prueba realmente pueda matar a esta perra Por cierto, ¿es posible que esta perra complete el llamado juicio? ¿Cómo es posible? Incluso si esta perra va en contra de la voluntad del cielo, es imposible Y si mueres en el espacio de prueba, realmente morirás No hay posibilidad de prueba y error ¿En qué nivel está él solamente? Nivel 25 Solo puedes ingresar en el nivel 100 Mapa, y también tienes que completar la llamada misión de prueba, es absolutamente imposible HMM, no creo que sea posible Los grupos de expertos detrás de usted deben haberlo evaluado De lo contrario, ¿cómo podrían aceptar utilizar conjuntamente esta orden de pase espacial de prueba número 031-303? Oye, eso espero, pero esta perra es una violación de las reglas Todo es posible Esto es puramente un evento de pequeña probabilidad Incluso si realmente puede pasar la prueba, el mapa de nivel 100 no será tan rápido Cuando regrese, tal vez todos podamos torturarlo Jaja, no es imposible, de lo contrario, nuestro trabajo sería en vano Estoy pensando demasiado en esto Este es un mapa de nivel 100 Esta perra solo tiene el nivel 25 Es imposible para él pasar el nivel sin importar lo loco que esté Ustedes solo se están preocupando Lo único que me preocupa es que esta perra es demasiado cautelosa y no se atreve a usarla todavía Esta orden de pase espacial de prueba número 031-303 No, aunque esta perra es terca, todavía es muy valiente Gastó mucho dinero para comprar el equipo No hay manera de que pueda dejarlo sin usar Los últimos días ya lo han agotado, y no puede No lo ayudaré aún más Y, Chen Mo no pudo resistir la tentación al final Dado que el Devil Doll tiene tres posibilidades de morir ¿Aún podría darse el lujo de correr este riesgo? Sin embargo, tan pronto como ingresó al espacio de prueba no 031-303, Chen Mo quedó atónito por el sonido del sistema en su mente Ding, el jugador ingresó con éxito al espacio de prueba no 031-303 Afectado por las misteriosas reglas del espacio de prueba, el jugador morirá permanentemente si muere Proceda con precaución Ding, el espacio de prueba está erosionado por fuerzas desconocidas Puedes marcharte por tu cuenta después de completar la prueba Maldita sea, Chen Mo no pudo evitar llorar Esta es una oportunidad increíble, es simplemente una trampa mortal Afectado por las misteriosas reglas del espacio de prueba, morirá el jugador permanentemente? ¿Qué significa? ¿La muerte permanente significa una perdición total? ¿Incluso el cuerpo en realidad tiene que ser trágico? ¿Puedes irte solo después de completar la prueba? ¿Le gustaría explicar claramente qué es el juicio? Maldita sea, definitivamente me engañaron Ding, en circunstancias especiales, el pergaminol de regreso a la ciudad no se puede activar Ding, en un entorno especial, los jugadores no pueden desconectarse Ding, por circunstancias especiales, no se puede habilitar la sala de transmisión en vivo Joder, Chen Mo se enfureció instantáneamente Este era un ritmo que lo iba a matar por completo Aunque su cuerpo actual, incluso si no está desconectado para comer, no morirá de hambre y puede absorber energía desconocida para mantener su vitalidad Pero si no te desconectas durante mucho tiempo, no podrás responder si hay nuevos cambios o nuevos peligros en tu escondite El estado de ánimo de Chen Mo inmediatamente se volvió más irritable que nunca Aunque no sé qué tan aterradores son los monstruos aquí, el escenario de que la muerte del jugador es verdaderamente una muerte permanente le hace no sentir ninguna sensación de seguridad La interfaz de atributos de Devil Doll también se volvió lice Obviamente, esta carta de triunfo que salva vidas también ha sido bloqueada Esto hace que Chen Mo se sienta aún más inseguro Después de jugar durante tanto tiempo, los personajes del juego no han muerto ni una sola vez Pero eso se debe a que soy lo suficientemente cauteloso Pero ahora es diferente Los personajes de este juego realmente no pueden morir ¿Qué nivel tienen los monstruos en este espacio de prueba? Pero Chen Mo no sabía nada Este es un elemento de nivel épico, no es demasiado bajo Una fuerte sensación de crisis, la más grave de la historia Chen Mo verificó su propio estado Todo era normal Todas las habilidades se podían usar como mascotas Y también se podían usar pociones, excepto Return Scroll y Devil Doll Reglas Además, también se pueden utilizar otros accesorios No importa lo molesto que esté, todavía tengo que perseverar La máscara no lo ha delegado durante tres años, y esta vez no debe poder hacerlo Después de inyectarse sangre de pollo durante mucho tiempo, Chen Mo recuperó la compostura Chen Mo se encontraba ahora en una jungla muy densa con árboles altos y centenarios por todas partes Y avanzaba con cautela como una hormiga Después de caminar con cautela durante más de diez minutos Chen Mo se asustó inmediatamente por la enorme criatura frente a él Y estaba demasiado asustado para moverse Este es un monstruo gigante con alas, casi tan grande como un Boeing 747, ¿verdad? Dragón alado de onda negra Calificación Calificación Vida Daño físico Deletrea peligro Defensa física Defensa contra hechizos Ágil Habilidad ¿Qué quiere decir esto? El nivel del monstruo es al menos diez niveles más alto que el del jugador, y los atributos del monstruo no se pueden detectar en absoluto Chen Mo inmediatamente tragó saliva Sabía que este lugar de prueba no era fácil, pero no había manera de que pudiera luchar contra un monstruo que estaba a diez niveles por encima de él Incluso si la maldición de su dios antiguo es anormal, pero él no conoce los atributos específicos del monstruo, actuar precipitadamente es cortejar a la muerte Tal vez el monstruo lo menospreció, o tal vez aún no había entrado en su rango de ataque, por lo que Chen Mo finalmente escapó con cautela En las siguientes horas, el corazón de Chen Mo se sintió completamente frío ¿Son todos monstruos sin atributos visibles? Aunque no todos son enormes, todos están llenos de signos de interrogación ¿Has completado la prueba y has completado el hilo? Justo cuando Chen Mo estaba maldiciendo, de repente vino una voz diferente no muy lejos Chen Mo aceptó con atención y vio personas vivas, y había bastantes Todos están rodeando y matando a un monstruo vegetal en este momento Excepto por tener dos muslos rechonchos, este monstruo se parece a un girasol en la tierra, excepto que es más grande y de color más oscuro Quizás sea porque uno mira al sol y el otro persigue a la luna Persiguiendo la esencia de girasol de la luna Calificación Calificación Vida Daño físico Deletre a peligro Defensa física Defensa contra hechizos Ágil Habilidad Chen Mo todavía no podía ver los atributos y se había acostumbrado a ellos Chen Mo, los otros jugadores en la escena, tampoco pudieron ver los atributos El idioma que hablaban probablemente no era ningún idioma del mundo, pero Chen Mo podía entenderlo También debería ser el resultado de la traducción automática realizada por el sistema canino ¿No son todos estos extraterrestres? De lo contrario, ¿cómo podría el nivel ser más alto que el suyo? Pero, ¿por qué todos se parecen a la gente de la tierra? Este grupo de jugadores tiene un fuerte sentido del trabajo en equipo y coopera bien cuando pelean Chen Mo se siente feliz de verlos A juzgar por los efectos especiales del equipo emitidos por su equipo y las habilidades liberadas, estos tipos no deberían ser débiles en fuerza Básicamente, puede causar miles de daños a esta esencia de girasol que persigue la luna En menos de media hora, la esencia de girasol que persigue la luna, cuyos atributos Chen Mo no podía ver, fue rodeada y asesinada por este grupo de jugadores Justo cuando Chen Mo estaba a punto de aparecer y saludar, de repente un cuchillo afilado presionó contra su chaleco ¿De qué familia de jugadores eres? ¿Por qué entraste aquí a un nivel tan bajo? La voz era ronca Debería ser un tío de mediana era Chen Mo no se dio la vuelta precipitadamente El tío detrás de él no tenía ninguna ética marcial De hecho, insertó el cuchillo afilado en su chaleco antes de hacer preguntas, y todavía estaba profundamente en su carne Obviamente, si se atreve a hacer algún movimiento inusual, este tío inmediatamente usará su fuerza y apuñalará directamente en el corazón Lo que definitivamente desencadenará un ataque en el punto débil Estos tipos pueden incluso matar la esencia de girasol que persigue la luna cuyos atributos no puede ver, y el ataque débil causado por ella podría matarlo de inmediato Uh, tío, no seas impulsivo Entré aquí accidentalmente Verás, solo tengo el nivel 25 Ni siquiera puedo ver los atributos del monstruo Definitivamente no represento ninguna amenaza para ti Solo estaba a punto de aparecer para saludarte y decir no hay pensamientos ocultos Acabo de verlos matando monstruos, así que no pude evitar venir y echar un vistazo Justo cuando Chen Mo terminó de hablar nerviosamente, todos los miembros del equipo que habían matado a los monstruos y distribuido el botín también se acercaron Un hombre de mediana edad que iba a la cabeza se acercó, miró a Chen Mo y dijo Viejo Ei, guarda tu cuchillo Este niño solo tiene el nivel 25 No hay necesidad de estar tan nervioso Gracias, hermano, realmente no quiero hacer ningún daño Al sentir el cuchillo afilado detrás de su espalda a abandonar su cuerpo, Chen Mo naturalmente le agradeció rápidamente El hombre de mediana edad agitó la mano, luego miró a Chen Mo y preguntó Jaja, eres un novato de nivel 25, incluso si tienes intenciones maliciosas, no importa Todavía tengo curiosidad, ¿cómo entraste? Aquí Chen Mo no pudo evitar temblar en la comisura de su boca Esta era la primera vez en tantos años de juego que lo despreciaban tanto Chen Mo pensó por un momento y no tuvo nada que dudar, por lo que, naturalmente, dijo la verdad Y contó la situación sobre cómo ingresó a este lugar usando la orden de pase espacial de prueba número 031-303 Después de que Chen Mo terminó de hablar, vio a todos los jugadores del lado opuesto mirándolo divertidos Chen Mo estaba tan asustado que dijo Uh, ¿cuál es el problema? ¿Chicos? Jaja, no sé si deberías tener suerte o no ¿Sabes dónde está este lugar? El valor del epicotrial Space Pass no 031-303, no es bajo Todos trabajamos duro para conseguirlo Simplemente lo estás desperdiciando La orden de pase de espacio de prueba número 031-303, que usaste debería haber sido utilizada por alguien para eliminar las condiciones de entrada del nivel 100 usando accesorios para romper límites Solo nos atrevemos a entrar cuando estamos en el nivel 100 ¿Qué crees que puedes hacer aquí en el nivel 25? ¿Tu familia no te dijo estas precauciones? Cuando Chen Mo escuchó esto, inmediatamente perdió la compostura Pensé en la gran diferencia, pero nunca pensé que fuera una diferencia tan grande Un mapa al que solo se puede ingresar en el nivel 100 y ella ingresó Maldita sea, definitivamente fue engañado También sabe que los accesorios que rompen límites pueden romper las condiciones para el uso de ciertos elementos del equipo La orden de pase espacial de prueba no 031-303, que obtuvo debe haber sido eliminada por otros jugadores usando accesorios para romper límites para eliminar las condiciones de entrada al nivel 100 ¿Qué demonios? Definitivamente fue engañado Hermanos y hermanas, llegué aquí por error Por favor, ayúdenme Seré recompensado con creces después de salir del problema Chen Mo inmediatamente se apresuró a pedir ayuda En este momento, abrazar su muslo es la clave ¿De qué familia eres? ¿En qué planeta estás? Nunca escuché tu idioma ¿Qué tipo de recompensa puede darnos tu familia después de que salgamos del problema? Chen Mo quedó inmediatamente confundido por el hombre de mediana edad frente a él Respuesta directa a la Tierra Supongo que esta gente se reirá hasta morir y nunca deben haber oído hablar de eso Estas personas hablan de la familia en todo momento Probablemente piensen que la familia detrás de él es lo suficientemente poderosa como para obtener una orden de pase espacial de prueba no 031-303, tan épica Por un momento, Chen Mo no supo cómo responder Al ver el silencio de Chen Mo, el hombre de mediana edad frente a él dijo inmediatamente Mirando tu equipo, supongo que la familia no está nada mal Hay varios equipos de nivel dorado oscuro en el nivel 25, y también hay un nivel legendario Equipo, lleguemos a 100 Solo hay unos pocos, para ser honesto, todos queremos arrebatártelos Cuando Chen Mo escuchó esto, su rostro se ensombreció aún más Estoy acostumbrado a ser el jefe en la Tierra, pero me olvidé de esto No dejes que tu riqueza se filtre Uh, hermanos y hermanas, todos estos son equipos de bajo nivel Incluso si son de nivel legendario, no les deberían gustar Una vez que salgan de aquí, definitivamente le pediré a la familia que les prepare unos mejores Mo solo pudo ceder de inmediato, y más aún, lo instaló de inmediato Jaja, entonces, al menos dinos de qué planeta eres y de qué familia eres De lo contrario, incluso si salimos sin problemas, ¿a quién deberíamos acudir? Estoy usando una herramienta de detección de mentiras ahora Si nos mientes asumirás las consecuencias Chen Mo se quedó sin palabras por un momento Este juego de mierda tiene todos los accesorios Sin embargo, de repente se dio cuenta y dijo la verdad directamente De todos modos, no podían saber dónde estaba la Tierra Soy de la Tierra y pertenezco a la familia Chen en Rongchen ¿La Tierra? ¿La familia Chen en Chengdu? ¿Habéis oído hablar de ella? Preguntó el jugador de mediana edad a otros jugadores Evidentemente nadie ha oído hablar de ello Es un planeta muy extraño La herramienta de detección de mentiras muestra que no estás mintiendo, pero nunca hemos oído hablar de ello ¿Cuál es la fuerza de tu familia? ¿Cuál es el nivel del jugador más avanzado? Si tuviera que fingir, solo podría seguir fingiendo Chen Mo solo pudo morder la bala y dijo No sé cuál es la fuerza de la familia Todos estos son secretos familiares Debería ser bueno de todos modos De lo contrario, no podría obtener estos equipos en el nivel 25 ¿Por qué no sabes nada? Entonces, ¿cuál es tu nivel de talento? El hombre de mediana edad se quedó sin palabras Uh, lo sé Mi talento está en el nivel oro Respondió Chen Mo de inmediato Esta es realmente una respuesta El hombre de mediana edad aún no había hablado Pero los demás hablaron primero No es de extrañar Con un talento de nivel oro Este es probablemente otro joven que fue cultivado en secreto por una familia oculta Por lo que ni siquiera conoce la fuerza de su propia familia Tío Long, llévalo contigo Si abandona el espacio de prueba Creo que su familia todavía estará dispuesta a pagarle una recompensa suficiente Esta es la semilla de un talento de nivel oro También estoy de acuerdo De todos modos, después de completar la prueba Nuestro equipo puede optar temporalmente por regresar al servidor en el mismo planeta Sin temor a que este niño se escape Sí, estoy de acuerdo Aunque también estoy celoso del equipo legendario de este tipo Todos son equipos de bajo nivel Aunque las habilidades son buenas Los atributos son demasiado débiles Es mejor conservarlo y comprar un mejor equipo más tarde Llévalo contigo Aunque es otra carga, no duele Viejo hey, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que hay otra carga? Y, al final, Chen Mo fue traído por este equipo Gracias a su inteligencia y lluvia de ideas automática Por supuesto, no hay otra razón Simplemente sienten que una persona más no es mucho y una menos él no es mucho Tal vez una vez terminada la experiencia Puedan intercambiar por algunos buenos recursos Chen Mo también fue incorporado al equipo Era un accesorio utilizado exclusivamente por el equipo Una vez que se unió al equipo No podía renunciar a menos que el iniciador muriera o tomara la iniciativa de echarlo Después de formar un equipo, los ataques entre miembros tampoco son válidos Al igual que en el modo de equipo de gremio Chen Mo también siguió sus conjeturas y, como un completo novato en el juego Fingió no saber nada y humildemente pidió consejo Finalmente, poco a poco aprendió de sus bocas que era exactamente este lugar Trial Space no 031-303 Es un espacio de mazmorra de prueba Una mazmorra pública con dificultad de nivel infernal Solo pueden ingresar los jugadores que hayan obtenido el Trial Space Pass no 031-303 El épico Trial Space Pass Order no 031-303 Es extremadamente raro en el mundo exterior y no puede ser propiedad de jugadores comunes Los miembros del equipo dependen de una suerte increíble o provienen de buenas familias para encontrar formas de obtenerlo Cuando los jugadores alcanzan el nivel 100, deben ingresar a un determinado espacio de prueba para realizar pruebas Solo completando las tareas de prueba pueden desbloquear el progreso de la actualización después del nivel 100 De lo contrario, quedarás atrapado en el nivel 100 por el resto de tu vida y no podrás hacer ningún progreso Dependiendo del nivel del pase del espacio de prueba, la dificultad de la copia del espacio de prueba que ingresa también es diferente Al igual que la copia del espacio de prueba de nivel 100, el nivel epicotrial Space Pass corresponde al nivel de dificultad del infierno Que también es la dificultad más alta del espacio de prueba de nivel 100 Dependiendo de la dificultad del espacio de prueba y la puntuación tras la prueba, los beneficios obtenidos varían El beneficio más obvio es que cuanto mayor sea la dificultad de la selección del espacio de prueba Mayor será la puntuación de la prueba y mayores serán los puntos de atributos gratuitos que obtendrá por cada nivel después del nivel 100 Se dice que una vez un jugador logró calificaciones extremadamente altas y pudo obtener 30 puntos de atributo gratis en cada nivel después del nivel 100 Y algunos jugadores que son derrotados por la prueba solo pueden obtener 1 o 2 puntos más por nivel, o incluso ni siquiera un punto extra También hay jugadores como Shenmue que ingresan al espacio de prueba con anticipación a través de accesorios que rompen límites Todos son jugadores con talentos increíbles y una fuerza poderosa, pero como mucho solo avanzan unos pocos niveles para obtener algunos niveles más gratis Puntos de atributo Así es, si ingresa al espacio de prueba con anticipación, siempre que complete la prueba, también puede obtener más puntos de atributos gratuitos para cada nivel posterior Pero la premisa es que la puntuación de la prueba debe ser lo suficientemente alta De lo contrario, ni siquiera un pequeño punto de atributo gratuito puede aumentar Por lo tanto, ningún jugador está dispuesto a ingresar al espacio de prueba demasiado pronto Incluso si lo hay, la mayoría de ellos son los mejores talentos cultivados por familias numerosas y, a menudo, solo están unos pocos niveles por delante ¿Cómo te atreves a ser como Shenmue, que llegó al nivel 25? La puntuación de la prueba definitivamente será fea Incluso si hay 1 o 2 puntos más de atributos gratuitos en cada nivel en el futuro Cuando alcances el nivel 100, solo serán 70 u 80 puntos adicionales ¿Pero qué pasa después del nivel 100? Puede que sea bueno en la etapa inicial, pero a la larga, este niño probablemente será inútil Es un talento de nivel oro y su familia probablemente intentará salvarlo Shenmue quedó atónito por un momento cuando escuchó eso Para ser honesto, él mismo quería salvarlo Era simplemente una prueba que se requería solo después de alcanzar el nivel 100 de la nada Cada espacio de prueba es diferente Cada espacio de prueba estará abierto durante un año Durante este periodo, cualquiera podrá acceder utilizando el correspondiente pase de espacio de prueba Han pasado más de dos meses desde que se abrió la orden de pase de espacio de prueba N031-303 Cuanto antes entres, mayor no será tu puntuación Todo depende de tu desempeño en la prueba Algunos jugadores solo ingresaron el último mes, pero se desempeñaron bien en la prueba y sus puntajes finales no fueron malos Acababan de compartir con él su misión de prueba actual, que era encontrar un campamento seguro en este espacio de prueba Shenmue también tuvo suerte El área a la que entraron al azar estaba en el camino que debían pasar De lo contrario, es posible que no pudieran encontrarla De sus bocas, Shenmue aprendió gradualmente algunos de los secretos del juego El juego Starfield 3-0 apareció hace miles de años y participan razas de muchos planetas del universo En cuanto a cuándo y cómo apareció, no puedo decirlo con claridad Se dice que los jugadores de más alto nivel ya han llegado al nivel 300 Están atrapados en el espacio de prueba de nivel 300 y no se atreven a realizar pruebas Por lo tanto, los jugadores de más alto nivel actuales solo están en el nivel 300 Al principio, era solo Star Territory 1-0 Fueron los jugadores que alcanzaron el nivel 300 los que llevaron a una mejora importante de todo el juego Convirtiéndolo en el Star Territory 3-0 de hoy Ambos son jugadores humanos, por lo que suele ser fácil encontrarlos en una mazmorra pública Por supuesto, no descartamos encontrarnos con jugadores de otras razas Y tal vez nos encontremos con ellos en esta mazmorra A través de la comprensión, Shenmue también descubrió que todavía hay muchas razas humanas en el universo La raza humana en la Tierra puede ser solo una rama de la raza humana en un planeta determinado O la raza humana en la Tierra es la línea ancestral de todos los humanos Razas en el universo Nadie puede explicar este tipo de historia no verificada Pero hay una cosa, Shenmue preguntó en secreto y descubrió que la situación en la Tierra Es que una nueva área se abre solo una vez cada 500 años en el juego Star Territory 3-0 500 años Todas las recompensas por primera vez y similares en la nueva área son independientes Por lo que los recién llegados definitivamente obtendrán muchos beneficios inimaginables en una área tan nueva El juego Star Territory 3-0 abrirá una nueva área cada 500 años y no se fusionará por completo con otras áreas antiguas hasta que un jugador alcance el nivel 100 Puede haber algunas interacciones con jugadores del área antigua, pero no demasiadas Por supuesto, hay cosas buenas y malas Si las personas nuevas quieren crecer, solo pueden confiar en sí mismas Pero si estás en una zona antigua, recibirás ayuda de la generación anterior de jugadores, por lo que no tendrás que preocuparte por las actualizaciones o el equipamiento Shenmue ahora está seguro de que no puede regresar por el momento Este espacio de prueba solo terminará en más de 9 meses y no hay forma de salir a la mitad En segundo lugar, este equipo no está seguro de poder pasar la prueba Esta es una dificultad de nivel infernal y cualquier jugador del equipo puede caer repentinamente Sin embargo, hace mucho que miraron hacia otro lado, ya que eligieron ingresar a un espacio de prueba de esta dificultad Incluso si tienen una búsqueda más alta, la muerte es simplemente mala suerte En tercer lugar, solo son responsables de transportarlo Si se encuentran con un peligro irresistible, pueden dejarlo atrás en cualquier momento Cuarto, debido al modo de equipo, una vez finalizada la prueba, será teletransportado de regreso al área de servicio del juego con su capitán El tío Long, y no lo dejará ir hasta que su familia venga a recogerlos De lo contrario, simplemente matalo cientos de veces para exponer su equipo y reducir su nivel de talento Si los jugadores van al área de servicio del juego de otros planetas, deben pasar por un círculo de teletransportación específico para regresar Por lo que no temen que Chen Mo pueda huir directamente Desde aquí, Chen Mo también sabía que los jugadores no pueden morir fácilmente en el juego Si mueren demasiadas veces, es probable que su talento disminuya Hay siete personas en este equipo El capitán es el tío Long, de mediana edad, un guerrero profesional El viejo asesino profesional negro de mediana edad El arquero profesional Agui de mediana edad Los jóvenes Tiazu y Leizan son caballeros profesionales La joven Annie es una sacerdote profesional y Jinxu es un mago profesional Los siete tienen profesiones sólidas, incluidas las seis profesiones principales Las máscaras para mirar furtivamente no son populares aquí, simplemente se las han quitado a la fuerza Por lo tanto, Chen Mo se trató con una cara verdadera frente a ellos Algunos hombres en el equipo se ven así, pero las dos chicas son bastante guapas Annie es del tipo lindo y Jinxu es un poco distante, pero ambos son extremadamente hermosos Los jóvenes Tiazu y Leizan, y las jóvenes Annie y Jinxu eran todas las generaciones más jóvenes en las que la familia se concentraba en cultivar, por lo que fueron ascendidos al nivel 100 a una edad tan temprana Todos sus talentos son de nivel oro o superior El nivel y las características específicos son un tabú predeterminado entre los jugadores y generalmente no se rebelan a otros El capitán Longshu, Lao e Iyagui son jugadores individuales relativamente buenos Tienen buena influencia en sus respectivos planetas, tanto en el juego como en la realidad Pero en comparación con muchas familias con una larga herencia, está muy por detrás Por lo tanto, cuando las personas alcanzan la mediana edad, optarán por arriesgarse en un desarrollo superior Por supuesto, también es posible que fueran muy ambiciosos y no decidieran realizar la prueba Hasta que encontraron el epicotrial Space Pass Sobre todo esto se lo contó Annie, quien tenía una personalidad alegre y encantadora Durante este periodo, Annie era la única dispuesta a hablar con él Las recompensas de esta mazmorra se calcularon al final Por lo que Shenmue no tenía ninguna experiencia matando monstruos en el camino De hecho, es normal que los jugadores que pueden ingresar aquí sean básicamente de nivel 100 Ni sus puntos de experiencia hayan estado bloqueados durante mucho tiempo No importa cuánta experiencia ganes matando monstruos, será un desperdicio Pero Shenmue se sintió un poco enfermo Tendría que quedarse aquí durante al menos 9 meses Lo que significaba que tal vez no lo ascendiera ni siquiera en 9 meses Es posible que no se garantice el puesto número 1 en la lista de clasificación mundial Level Up King Temporal Puede obtener una recompensa adicional de puntos de atributo 100% gratis por cada actualización Permiso temporal 1 mes Mantenga el primer lugar en la clasificación de nivel global durante un año y podrá obtener un permiso permanente Shenmue realmente quiere que el título temporal Level Up King sea permanente Si obtengo una buena puntuación en este espacio de prueba y coopero con este título Level Up King ¿No podré despegar por completo? Por lo tanto, Shenmue todavía no estaría dispuesto a perder la oportunidad de obtener el título permanente de Level Up King Después de comunicarse con Amie, Shenmue sintió que aún podía salvarse Simplemente no conocían el horror del talento maldito de su antiguo dios Solo entonces sientes que va a ser un inútil, y más aún, sientes que lo menosprecias Para decirlo sin rodeos, además de tener mejor defensa y salud que él, su daño de nivel 100 no es tan alto como el de él Incluso en términos de agilidad, a excepción de Laoui, que es un asesino, nadie más es tan bueno como él Después de todo, Shenmue recibió tantas recompensas de puntos de atributos gratuitos del anuncio global Pero todas ellas se centraron en la agilidad Para mantener la mejora de otros atributos de 7 dimensiones, incluso el asesino profesional Laoui Tuvo que agregar muchos puntos de atributos gratuitos a otros atributos Lo que resultó en que el atributo de agilidad de Laoui fuera solo superior a 700 Sin embargo, aún así, ya es un asesino que se centra en la agilidad Se puede ver que la agilidad de las otras personas no es mucho mayor Incluso si son de nivel 100, son incomparables con Shenmue, un monstruo con total agilidad Por lo tanto, Shenmue también planea tomar medidas en el momento apropiado De lo contrario, si su puntaje de prueba esta vez es demasiado malo, será realmente trágico Está bien, pero si obtienes una calificación de basura, no valdrá la pena perderla Lo más importante es que después de pasar los últimos dos días juntos, Shenmue también sintió que se llevaba bastante bien con ellos Incluso si expusiera el daño anormal de la maldición del dios antiguo, lo más probable es que obtuviera su apoyo y no Estrangularlo fácilmente Debido a que este es un espacio de prueba, en el estado de equipo, cuanto mejor sea el desempeño del equipo Mayor será la puntuación que recibirán los miembros del equipo Cuando llegue el momento, tal vez pueda levantarse y encargarse de cantar Aunque no hay experiencia en matar monstruos en este espacio de prueba y no arrojarán equipo Arrojarán una moneda especial llamada monedas de prueba Se dice que estas cosas son la moneda fuerte del espacio de prueba y, por lo general, se pueden intercambiar con NPC en el espacio de prueba Cada espacio de prueba es diferente y los elementos que los NPC pueden intercambiar son diferentes, pero en general son cosas buenas Esta era una oportunidad única para perderse mapas de alto nivel y Chen Mo, naturalmente, no quería perderla, por lo que tuvo que dar un paso adelante y matar a los monstruos De lo contrario, si no contribuye, no será elegible para las monedas de prueba de medio centavo De boca de Annie, aprendí que la salud máxima de un monstruo de nivel 100 es 100 millones, y la fuerza de un monstruo se refleja en otros atributos y habilidades Pero para Chen Mo, esto fue suficiente Ahora, su maldición del dios antiguo causa menos 11.878 puntos de daño real por segundo Cuatro capas suman un daño total de menos 47.512 Lo más importante es que se trata de heridas reales, definitivamente más aterradoras que las heridas combinadas del tío Lon y los demás El tiempo pasó inconscientemente, pero no encontraron ningún monstruo en el camino Incluso si lo hicieran, el tío Lon y los demás harían todo lo posible para desviarse, dejando a Chen Mo sin siquiera la oportunidad de lucirse En este momento, Chen Mo siguió al tío Lon y a los demás hasta un gran río Mientras cruzaran el río, podrían llegar al campamento seguro en este espacio de prueba Hermano Buyu, ¿la mostaza de su planeta es realmente tan deliciosa? Jaja, por supuesto, te garantizo que nunca lo olvidarás después de comerlo Hermano Buyu, está arreglado Una vez terminada la prueba, puedes enviarme las coordenadas interestelares de tu planeta y entonces iré a buscarte Quiero comer un tarro de mostaza, pimienta caotiana y caracoles Fan, comeré todo lo que digas Jajaja, no hay problema Ustedes dos, pequeños, dejen de discutir, hay una situación por delante La superficie del río originalmente tranquila al frente de repente escuchó el sonido de cadenas siendo tiradas Y de repente una cosa enorme salió de debajo del puente Tenía más de 10 metros de altura, como una colina, y un aura feroz y brutal se extendió de manera abrumadora Chen Mo solo pudo ver el nombre del monstruo, General Bárbaro Tuoe Ten cuidado, hermano Buyu, este es un monstruo de élite con una agilidad de 621 Esta vez estamos en problemas Chen Mo ahora ha llegado a muchos acuerdos con Anie, una entusiasta de la comida Y dijo que la llevará a comer comida deliciosa por todo el mundo en el futuro Anie le dirá el nivel y la agilidad del monstruo y, si las condiciones lo permiten, también le dirá las habilidades del monstruo Evidentemente, la situación actual no lo permite Anie y el tío Long se están retirando como locos En los últimos días, también descubrieron que Chen Mo, un jugador de nivel 25, era sorprendentemente ágil Por lo que no lo llevaron con ellos cuando encontraron peligro como antes De hecho, esto se debe a que Chen Mo no soportaba que lo llevarán como un pollo cada vez Por lo que tomó la iniciativa de decir que era muy ágil, un mago completamente ágil, y que su equipo también aumentaba la agilidad El río tiene 30 metros de ancho y solo está conectado por un puente delante de él El general Bárbaro Tuoe fue esposado debajo del pilar del puente con una larga cadena de hierro Sus movimientos estaban restringidos y no podía alejarse demasiado del puente Por lo tanto, pueden optar por escapar, pero no pueden escapar Esta es la única forma de cruzar el río La cadena de hierro que sostiene a Tuoe Barbarian es muy larga, al menos más de 20 metros Y el diámetro del movimiento no es pequeño, lo que le permite lidiar con todos los jugadores que quieren subir al puente El tamaño de más de 10 metros no es diferente al de una pequeña montaña E incluso 10 seres humanos apilados uno encima del otro no se pueden comparar con ella La piel de Tuoe Barbarian es de color negro púrpura y muchas partes clave están cubiertas de escamas Incluso si no puede ver los atributos específicos, Chen Mo sabe que la defensa de este tipo no es baja El arma era un hacha enorme, de unos 6 o 7 metros de largo, casi tan grande como un automóvil Hecha de algún metal misterioso, brillante y reluciente Si un hacha tan gigante golpea a una persona, si corta o no es otra cuestión, definitivamente se convertirá en un pastel de carne Los ojos del Tuoe Barbaro estaban rojos, brillando con ferocidad y violencia, y salió lentamente paso a paso La pesada cadena que arrastraba alrededor de su cintura chocaba continuamente con el suelo Produciendo una serie de sonidos de impacto nítidos y agradables Retrocede primero Cuando el tío Lon y otros vieron que Tuoe Barbarian todavía caminaba hacia ellos, rápidamente les recordaron que se retiraran No era fácil matar a este tipo de monstruo El joven caballero Leizan fue el primero en perder la compostura Ah, el tío Lon, Taizu y yo probablemente no podamos soportar este horrible daño ¿Cómo vamos a luchar? El tío Lon también frunció el ceño Dispersense primero, no se acerquen Anie, Hingsu y Agui no pueden usar ataques de largo alcance Chen Mo estaba de buen humor en este momento Este monstruo que custodiaba la puerta estaba hecho a medida para él, pero no quería actuar de inmediato El momento Es inútil Este monstruo tiene una habilidad pasiva que regenera sangre continuamente Mientras salte de regreso al río, puede recuperar rápidamente su salud Es posible que el daño causado por Hingsu y Agui no pueda seguir el ritmo de su recuperación Anie también parecía melancólica en este momento Tuoe Barbarian vio al insignificante jugador huir, sonrió y se echó a reír El sonido fue tan ensordecedor que casi destrozó los címpanos de Chen Mo Después de que el general bárbaro Tuoe se riera un par de veces, de repente levantó su enorme hacha La cabeza del hacha de color negro púrpura brilló con una luz dorada y luego golpeó el suelo con fuerza Una energía desconocida brotó del hacha, pasando como un dragón largo La tierra voló por todas partes, formando un profundo barranco, corriendo hacia el Tío Lon Tuoe Barbarian parece ser sabio, por lo que se puede ver de un vistazo que el Tío Lon es el líder de este equipo Cuando el Tío Lon levantó su hacha, el Tío Lon probablemente adivinó lo que quería hacer antes de que se liberara la habilidad Ya estaba listo para esquivar la creciente ola de energía que pasó a su lado, pero aún así estaba atrapado en un sudor frío La distancia de impacto de la onda de energía es de casi 100 metros y la distancia de ataque es mayor que el arco y la flecha de AVI Junto con su repugnante habilidad pasiva de regeneración de sangre y el movimiento limitado de Tuoe Barbarian La estrategia de volar cometas es obviamente completamente inviable En este caso, solo podemos luchar de frente Hinshu y Agui aprovecharon la oportunidad para liberar sus habilidades y golpearon con éxito a Tuoe Barbarian Causando apenas más de 2000 puntos de daño La élite de nivel 100 Tuoe Barbarian también tiene un límite superior de 100 millones de puntos de vida Este pequeño daño es simplemente insignificante Tuoe Barbarian mostró una sonrisa feroz en el momento adecuado, como burlándose de la debilidad e incompetencia de su oponente El hacha gigante se levantó de nuevo y golpeó el suelo con fuerza Como un volcán en erupción, una poderosa energía brotó de sus pies Aunque el tío Lon estaba preparado para este golpe, no pudo evitarlo por completo Bajo el impacto de energía parcial, fue arrojado como una cometa con una cuerda rota Y sus puntos de salud se redujeron instantáneamente en más de 5,000 puntos Afortunadamente, la defensa del tío Lon fue buena De lo contrario, esto habría sido una tragedia El tío Lon es un guerrero que se concentra en el daño físico Sus puntos de salud en realidad no son muy altos, solo alrededor de 20,000 Y la mayoría de ellos son bonificaciones de equipo Con solo una habilidad, el tío Lon, un guerrero, perdió una cuarta parte de su salud Muy fuerte El monstruo de élite Tuoe Barbarian es más fuerte que cualquier monstruo encontrado antes El tío Lon se retiró rápidamente del rango de ataque de Tuoe Barbarian Y Anie, la sacerdote, inmediatamente se apresuró a tratarlo Cuando el general bárbaro Tuoe vio al tío Lon alejarse Inmediatamente rugió y quiso perseguirlo Arrastrando la pesada cadena, dio pasos pesados y blandió su hacha gigante para matarlo de nuevo Anie y el tío Lon no se atrevieron a entrar nuevamente en el rango de ataque de Tuoe Barbarian Por lo que se dieron la vuelta y huyeron Hinshu desató un hechizo de congelación sobre Tuoe Bárbaro Causando nuevamente más de 2.000 puntos de daño lamentable Sin embargo, la defensa contra hechizos del general bárbaro Tuoe tampoco es baja Y el hechizo de congelación de Hinshu no puede causar un efecto de desaceleración Matar Al ver que Tuoe Barbarian estaba a punto de liberar sus habilidades nuevamente Tieshu no pudo controlarlo más Activó la habilidad escudo sagrado del caballero y luego lanzó una habilidad de colisión forzada Para correr hacia Tuoe Barbarian y golpear a Tuoe Barbarian A los pies del Eman general El poderoso impacto levantó una ráfaga de polvo a su alrededor Y el enorme cuerpo parecido a una montaña de Tuoe Barbarian se tambaleó La enorme hacha que originalmente estaba en alto se atenuó de repente Esta es una habilidad que se interrumpe La habilidad de colisión forzada del caballero es asombrosa No importa cuán grande sea tu cuerpo, aún puedes golpearlo Tuoe Barbarian estaba extremadamente enojado con el jugador que le impidió usar sus habilidades Levantó el pie y pateó con todas sus fuerzas Y el Pilar de Hierro voló muy lejos como una cometa con la cuerda rota Chen movió un daño enorme de menos 4320 a parecer sobre su cabeza mientras estaba en el aire Sin embargo, el Tuoe Bárbaro no se detuvo e inmediatamente persiguió el Pilar de Hierro para atacar nuevamente Los ataques de Hinshu y Agui se conectaron de inmediato, atacando los dos ojos de Tuoe Barbarian respectivamente Después de todo, los ojos eran el punto débil de Tuoe Barbarian, por lo que solo podía levantar las manos para bloquearlo, pero aún así causó miles de daños Debajo del Tuoe Bárbaro que Leizan también tocó en este momento, el arma grande del caballero, que tenía solo más de un metro de largo Se transformó instantáneamente en una espesa sombra de lanza de 8 o 9 metros de largo, y apuñaló fuertemente al Tuoe Bárbaro El ano La enorme sombra del arma brilló y, afortunadamente, se activó el daño del punto débil, que fue suficiente para causar 21.121 puntos de daño Tuoe Barbarian dejó escapar un rugido extremadamente trágico, y la parte posterior del crisantemo era un desastre sangriento El hacha gigante rugió y golpeó a Leizan desde un costado Inmediatamente fue lanzado hacia atrás más de 10 metros y quedó instantáneamente reducido a salud residual, perdiendo más de 7.000 puntos de vida Chen Mo estaba estupefacto Nunca esperó que el joven generalmente tímido Leizan usara un método tan valiente En ese momento, el tío Lon quería regañar a su madre Estos tipos estúpidos sólo sabían actuar imprudentemente sin importar las consecuencias Vuelve rápido, no seas impulsivo Después de que el tío Lon dijo eso, inmediatamente corrió hacia Leizan, lo levantó y se escapó Viejo Ei, vuelve rápido El viejo fantasma que ya acechaba junto al Tuoe Bárbaro no tuvo más remedio que retirarse primero Cuando el tío Lon y otros se alejaron, el Tuoe Bárbaro sólo pudo rugir de regreso al río Aunque la atmósfera en todo el equipo era un poco sombría, Chen Mo estaba de buen humor en ese momento Tío Lon, este Tuoe Barbarian es demasiado aterrador Definitivamente es el mejor entre los monstruos de élite de nivel 100 La prueba del nivel del infierno es realmente aterrador Esto acaba de comenzar y me he encontrado con un monstruo tan aterrador Lo que sigue es simplemente es inimaginable Hablaremos del resto más tarde Mientras entremos al campamento seguro, habrá una manera de volvernos más fuertes De lo contrario, ¿cuál es el punto de llamarlo prueba? Tío Lon, ¿qué debemos hacer ahora? Definitivamente no podemos vencerlo Puede derrocarnos con sólo unos pocos golpes Espera, debe venir otro equipo Sólo existe este puente en este río Simplemente caminamos más rápido O ya llegaron otros equipos Vieron que no podían vencernos y fueron a buscar a otra parte primero HMM, eso es todo lo que podemos hacer ¿Qué tal si luchamos contra otros monstruos primero? Una vez que entremos al campamento seguro, podemos usar las monedas de prueba Tal vez también podamos encontrarnos con otros equipos cercanos Olvídalo, creo que simplemente esperaremos aquí No encontramos ningún monstruo en el camino hacia aquí Supongo que fueron asesinados por otros equipos Supongo que otros equipos también están esperando Y... Chen Mo miró al equipo que de repente no estaba tranquilo y no pudo evitar estallar en carcajadas Naturalmente, la risa de Chen Mo despertó instantáneamente el descontento de todos los jugadores del equipo Chico, ¿te reíste hace un momento? Chico, ¿por qué te ríes? ¿Tienes picazón en la piel que necesita limpieza? HMPH, perdedor, ¿qué quieres decir con reírte ahora? Vaya, espero que puedas darme una explicación razonable, de lo contrario, Anne no podrá protegerte Y... Chen Mo se quedó sin palabras Los cinco sentidos de estos chicos eran realmente sensibles, e incluso se notaron las risas que no pudieron evitar Ahora que lo has descubierto, deja de fingir y muestra tus cartas Jaja, está bien, me reí, simplemente no pude contenerlo Tan pronto como Chen Mo dijo algunas palabras, vio que el lao ahí más gruñón estaba a punto de actuar e inmediatamente gritó No seas impaciente, solo escucha lo que tengo que decir El tío Lom agitó la mano y le indicó a Chen Mo que continuara Dije, si puedo ayudarte a matar a este tué bárbaro, ¿cuántas monedas de prueba puedo conseguir? Tan pronto como Chen Mo terminó de hablar, la audiencia se echó a reír La oí, que tenía mal genio, apuntó con una raga a Chen Mo y siguió burlándose de él Solo la pequeña y linda Annie se cubrió la frente y tiró de la manga de Chen Mo para recordarle que dejara de bromear en ese momento Aunque ella y Chen Mo se lo estaban pasando bien estos días, esto no era una broma en lo que respecta a la misión de prueba Aquí hay todos jugadores de élite de nivel 100, y todos son derrotados por este tué bárbaro ¿Cómo puede él, un novato de nivel 25, decir que puede ayudarlos a matar a tué barbarian? Chen Mo no tenía prisa Después de que todos terminaron de reír, continuó preguntando En serio, esto también está relacionado con mi puntuación de prueba No estoy bromeando contigo, pero quiero saber si ayudo a acabar con esto Tué barbarian general, ¿qué tipo de moneda de prueba puedo obtener? Chen Mo ahora tiene plena confianza en matar a este tué bárbaro Este tipo de monstruo fijado en un área determinada es simplemente más fácil de matar que el señor de la ciudad santa de los creyentes del sol brillante Pero debe dejarles claro cuántas monedas de prueba puede conseguir Chen Mo supo por boca de Annie que las monedas de prueba eran de gran utilidad en el espacio de prueba Y también eran la mayor oportunidad en el espacio de prueba No solo puedes comprar algunos accesorios especiales o mejorar equipos de los NPC Hay algunos espacios de prueba e incluso los atributos de 7 dimensiones se pueden mejorar con monedas de prueba Es muy posible que puedan hacer esto en un espacio de prueba de nivel infernal Es por eso que los jugadores en el espacio de prueba se volverán más fuertes cuanto más lo intenten Lo que también es la razón principal por la que muchos jugadores ambiciosos encuentran formas de ingresar a espacios de prueba más difíciles Cuanto mayor sea la dificultad del espacio de prueba Más avanzados serán los tesoros que los NPC pueden vender y mayor será la mejora para los jugadores Por lo tanto, Chen Mo también quiere obtener suficientes monedas de prueba No solo esta vez, sino que también obtendrá la distribución de vida en el futuro con el equipo En este espacio de prueba, Chen Mo todavía necesita formar un equipo con todos No todos los monstruos aquí son iguales al Tuo e Barbarian El límite superior de puntos de salud es de casi 100 millones No importa cuán poderosa sea la maldición del dios antiguo Todavía lleva mucho tiempo y debe haber un equipo allí para contenerla durante este periodo Por lo tanto, Chen Mo también quiso aprovechar este tiempo para determinar la proporción de distribución de las monedas de prueba El tío Lon hizo un gesto con la mano para calmar a Lao y a los demás Y miró a Chen Mo con seriedad ¿Estás bromeando? No es broma, estoy 100% seguro de que mataré a este Tuo e Barbaro ¿Pero qué tipo de proporción de distribución de monedas de prueba puedo obtener? El tío Lon miró el rostro real de Chen Mo, se miró con los demás miembros y finalmente respondió Si realmente puedes matar a este Tuo e Barbaro, puedes distribuir monedas de prueba de acuerdo con la contribución de la muerte ¿Está bien, qué pasa con lo siguiente? Preguntó de repente Chen Mo de nuevo El tío Lon no pudo evitar esperarlo con ansias Jaja, hablemos de eso más tarde Si realmente puedes matar a este Tuo e Barbarian, demostrará que tienes suficiente fuerza Reconoceremos oficialmente tu estatus como equipo Miembro y usmonegras de prueba en el futuro La asignación también se basa en la contribución de muerte Está bien, Anie, ayúdame a testificar y no me des la espalda cuando llegue el momento Le dijo Chen Mo a Anie, que todavía estaba aturdida junto a él El tío Lon respondió primero Jaja, chico, no te preocupes, hacemos lo que decimos, nuestro objetivo final es pasar la prueba Puedes estar seguro, si realmente tienes esta fuerza, te abrazaremos, tu primero Habla de ello más tarde Así es, si tu hijo puede hacerlo, yo, la oí, te llamaré hermano mayor Chico, dime qué hacer Si quieres engañarnos, no lo haremos Preferimos esperar aquí Después de escuchar la respuesta que quería, Chen Mo dejó de fingir No te preocupes, esta vez te desafiaré, puedes mirar desde aquí Cuando las monedas de prueba exploten más tarde, no agarres la mía Tan pronto como salieron estas palabras, todo el lugar quedó en silencio y lleno de preguntas Incluso el distante Hinshu miró a Chen Mo con ojos dudosos Hermano Buyu, no seas impulsivo, no puedes bromear La pequeña y linda Anie fue la primera en reaccionar e inmediatamente trató de persuadirla nuevamente No te preocupes, solo mira mi actuación Tienes que ayudarme a supervisar a estos muchachos más tarde No dejes que roben mis monedas de prueba No puedes negar lo que dijiste Chen Mo incluso tocó la cabecita de Anie Lo cual es un buen toque Después de que Chen Mo terminó de hablar, ignoró a los otros miembros que todavía duraban de él y caminó directamente hacia el río El tío Lon y los demás originalmente querían decir algo, pero simplemente se detuvieron y observaron en silencio lo que haría este niño Te estás enviando a la muerte sin pensar ¿O es realmente capaz de desafiar a la naturaleza? ¿O hay algún tipo de accesorio aterrador? Pensando en los accesorios, el tío Lon y los demás no pudieron evitar esperarlo con ansias Quizás este chico que parecía tener una experiencia extraordinaria realmente podría idear algunos accesorios trascendentales para matar a este aterrador bárbaro Tuoe? Tuoe Barbarian simplemente se esconde bajo el agua debajo del puente Tan pronto como Chen Mo se acerque, saltará instantáneamente Chen Mo ni siquiera se molestó en darle la oportunidad de lucirse Por lo que simplemente esperó con la Star Breakin Storm a gran escala más segura Y luego inmediatamente regresó corriendo sin detenerse en absoluto Tuoe Barbarian se puso furioso en este momento Claramente sintió que su condición se había debilitado y sus puntos de salud estaban disminuyendo inexplicablemente Persigue al culpable que causó todo esto, el hacha La agilidad de Chen Mo no era baja, por lo que no sería superado si se escapaba temprano Además, Chen Mo liberó su habilidad a una distancia de más de 10 metros Lo que hizo aún más imposible que Tuoe Barbarian lo alcanzara Las mentes del tío Lon y otros estaban completamente apagadas en este momento ¿Cómo lo hizo este niño? ¿Es cierto el daño de menos 47.512 por segundo sobre la cabeza de Tuoe Barbarian? Menos 47.512 a Ninguno de ellos pudo lograr este tipo de daño en este momento cuando trabajaron juntos Y todavía era un daño continuo por segundo Comparado con este enorme daño, su actuación de ahora fue una mierda ¿Realmente quieren preguntar, cómo se hace esto? Sin embargo, todavía es un momento tenso de la batalla y no es fácil molestarlos De hecho, si Chen Mo lo supiera, les diría que está bien, pueden charlar ahora Chen Mo estaba en una posición relativamente segura y las cadenas detrás de Tuoe Barbarian Ya estaban estiradas Tuoe Barbarian desató una habilidad tras otra sobre Chen Mo, pero todavía estaba lejos de Chen Mo y comenzó a disiparse automáticamente Incluso si los puntos de salud de Chen Mo llegan a decenas de miles, lo cual no es bajo, su defensa aún es insuficiente Y es posible que no pueda resistir el daño de estas habilidades Aunque Tuoe Barbarian solo causó unos pocos miles de daño al Tío Lon y los demás, se podría pensar que su daño no es alto El Tío Lon y los demás tienen el nivel 100 y usan equipos de alta gama, por lo que su defensa definitivamente no es baja Pero aún así, podría causar miles de lesiones, así que Chen Mo no se atrevió a apostar Así que mantente alejado Chen Mo simplemente observó al Tuoe Barbaro indefenso y furioso La cadena de hierro recta le dio a Chen Mo una sensación de seguridad suficiente Con la maldición del dios antiguo causando continuamente un gran daño, el odio era tan intenso que incluso si el Tuoe Barbaro no podía atacar a Chen Mo No estaba dispuesto a regresar fácilmente al río para recuperar su vida De hecho, incluso si regresa al río, este Tuoe Barbaro tristemente descubrirá que su habilidad pasiva de restaurar invariablemente la vida es completamente inútil Oye, cegado Buena suerte Justo cuando la duración de 100 segundos de la maldición del dios antiguo estaba a punto de terminar Entró en vigor el beneficio que tenía una alta probabilidad de causar un efecto cegador durante la maldición Eso es bueno, no tienes que esperar a que regrese al río antes de atacarlo El Tuoe Barbaro en estado ciego está aún más loco, sostiene un hacha y corta por todas partes, como un borracho loco El tío Lon y los demás quedaron atónitos en ese momento Todos los jugadores veteranos como ellos han visto este loco estado de Tuoe Barbarian, es cegador La locura provocada por la pérdida repentina de la visión ¿Qué hizo este niño? No solo el daño es tan alto, sino que también puede hacer que este monstruo de élite de nivel 100 aparezca en este estado ¿Puede un novato de nivel 25 hacer esto? Tan pronto como expiraron los 100 segundos, Chen Mo se escondió en un área relativamente segura E inmediatamente lanzó Broken Star Storm nuevamente, y luego se escapó nuevamente Fue una conexión perfecta, y el enorme daño de menos 47.512 se dedujo continuamente de la cabeza de Tuoe Barbarian nuevamente El bárbaro Tuoe que acababa de recuperar la vista estaba naturalmente más enojado Las cadenas detrás de él se estiraron nuevamente, pero aún estaba impotente 100 millones de puntos de salud requieren suficiente paciencia para gastarlos Con respecto a este punto, a Chen Mo nunca le ha faltado Siguió consumiéndose con el general bárbaro Tuoe A medida que la salud de Tuoe Barbarian continúa disminuyendo, automáticamente se activa su regreso al río para restaurar su salud Sin embargo, la realidad es cruel Después de regresar al río y esperar mucho tiempo, todavía se están deduciendo los puntos de salud El general bárbaro Tuoe estaba completamente furioso Cogió su hacha y comenzó a golpear furiosamente en el río Laoe, que se acercaba sigilosamente detrás de él, también tenía las pupilas contraídas ¿Puede este tipo también desactivar la habilidad pasiva de Tuoe Barbarian para restaurar su salud? No importa cuán violento y pervertido fuera el bárbaro Tuoe Finalmente colapsó bajo el paciente tormento de Chen Mo En el momento en que cayó el general bárbaro Tuoe Explotó una gran cantidad de monedas de prueba de color rojo púrpura Chen Mo no se atrevió a dudar Corrió unos pocos pasos y, cuando se acercaba Usó Space Hunt para llegar directamente al cuerpo de Tuoe Barbarian Sin decir nada, simplemente recogió la gran cantidad de monedas de prueba El tío Lon y otros no muy lejos parecían extremadamente celosos Hay una cantidad tan grande de monedas de prueba que hay miles, ¿verdad? Es casi tanto como sus ingresos conjuntos en más de dos meses Al mismo tiempo, también descubrieron de repente que este niño en realidad conocía un hechizo espacial Esta era una habilidad de hechizo extremadamente rara, sin mencionar el nivel 100, muchos magos con niveles superiores a 200 no la tenían Cada vez hay más secretos escondidos en este niño Este Tuoe Bárbaro quedó tan atónito cuando lo mataron que todavía se sienten un poco irreales Chen Mo estaba realmente feliz en este momento, con un total de 1500 monedas de prueba, definitivamente fue un gran éxito Chen Mo ha estado siguiendo al tío Lon y a los demás estos días Pero sabe muy bien que matar monstruos ordinarios de nivel 100 a menudo solo resulta en unas pocas monedas de prueba Y a veces ni siquiera una De esto se puede ver que la tasa de explosión de las monedas de prueba es muy baja Y que grande es la cosecha de 1500 monedas de prueba esta vez De hecho, es normal que este Tuoe Bárbaro requiera un equipo para matarlo y muchos jugadores Si varias personas forman un equipo para matar, la caída de explosivos debería ser aún menor, tal vez ni siquiera 1500 Incluso después de matarlo, 1500 monedas de prueba explotarán, por lo que el número real no será mucho Sin embargo, ahora Chen Mo se lo lleva todo solo, lo que definitivamente es una fortuna repentina Chen Mo miró el cadáver de Tuoe Bárbarian que todavía estaba fuertemente cerrado por la cadena de hierro Y finalmente renunció a convertirlo en un sirviente esqueleto Si se convierte en un sirviente esquelético y todavía está encerrado, será en vano Lo más importante es que Chen Mo no quiere exponer todas sus cartas de triunfo a la vez Jeje, hermano Buyu, eres tan increíble ¿Realmente estás en el nivel 25? La pequeña y linda Anie, que jugaba mejor con Chen Mo, saltó a su lado primero Jaja, Hikao, Anie, venid aquí, compartiré algunas monedas de prueba con vosotros Chen Mo estaba de muy buen humor mientras hablaba, sacó un gran puñado de monedas de prueba del espacio de almacenamiento y se las dio Para él, Anie, hay al menos docenas de ellos Durante este periodo, Anie también le popularizó el conocimiento del espacio de prueba, haciéndole conocer muchos secretos del juego Era comprensible que le diera algunas monedas de prueba como compensación Lo más importante es que con la maldición del dios antiguo, no tienes que preocuparte por no poder obtener más monedas de prueba en el espacio de prueba Jeje, de nada Gracias, hermano Buyu Anie también fue educada, sabiendo que había ganado mucho y que era raro poder recolectar tantas monedas de prueba a la vez Chen Mo hizo esto deliberadamente, para decirle indirectamente al tío Lon y a los demás que quien lo trate bien será recompensado por él De hecho, los ojos del tío Lon y los demás estaban rojos en ese momento Nunca habían experimentado los ingresos de docenas de monedas de prueba a la vez después de venir aquí durante tanto tiempo Inmediatamente sintieron que la linda y pequeña Anie era tan inteligente, tan exigente y sabía cómo invertir por adelantado Ahora miran a Chen Mo de manera diferente y no se atreven a pensar en matar y robar nuevamente Cuando este niño mató al jefe hace un momento, pudo desatar esa enorme y aterradora cantidad de daño nuevamente cada 100 segundos Con la experiencia de jugadores veteranos como ellos, ¿cómo no iban a ver la pista? El daño extraño de este niño, ya sea una habilidad o un talento, incluso si es causado por algún tipo de equipo o accesorios, al menos demuestra que no es algo único Entonces, si este niño le diera una oportunidad a uno de ellos, nadie podría soportarla Sin mencionar que todavía son 100 segundos, incluso un segundo es difícil Debido a que este tipo de daño sigue siendo un daño real aterrador, no hay necesidad de preocuparse en absoluto por su defensa Frente a este niño, mientras no puedan matarlo de un solo golpe, definitivamente morirán Ahora ninguno de ellos está seguro de poder matar a este niño de un solo golpe ¿Quién sabe si este niño tiene otras cartas de triunfo? Si no pueden matar de un solo golpe y escapar a tiempo debido a las habilidades espaciales de este niño Solo ellos serán los que sufran la tragedia Lo más importante es que se sorprendieron aún más al descubrir que este niño había ocultado su torpeza antes Y que su agilidad era incluso mayor de lo imaginado A excepción del asesino Laoui, nadie más aquí puede correr tan rápido como este niño Se puede ver por el jefe enemigo que este tipo no parece un jugador de nivel 25 Ni es muy diferente de sus jugadores de nivel 100 Sin mencionar sus exageradas y horribles heridas El tío Lon y los demás todavía están en shock, cayendo en todo tipo de dudas y sin poder salir Ahora que Chen Mo ha mostrado sus cartas, naturalmente no teme sus amenazas Su expresión también volvió a su anterior confianza en sí mismo Ya no fingió ser tímido y caminó hacia el tío Lon y los demás con naturalidad Jaja, tío Lon, afortunadamente has estado a la altura de tu destino ¿Cruzamos el río directamente a continuación? El tío Lon escuchó la pregunta sonriente de Chen Mo y lo miró con ojos complicados El rostro del asesino Laoui se volvió aún más oscuro en este momento Acababa de pronunciar palabras salvajes, diciendo que Chen Mo mató al tuoe bárbaro Pero quería llamarlo hermano mayor Chen Mo no insistió en rascarlo e incluso fingió que la burla anterior nunca sucedió Oigan a todos, no me miren con ojos tan sospechosos De hecho, estoy en el nivel 25 Tengo algunos métodos especiales y el daño es de hecho de 100 millones de puntos Pero en otros aspectos, todavía soy muy diferente a ustedes Todavía necesito tu protección, así que todavía quiero vivir en armonía contigo y superar esta prueba juntos Las sinceras palabras de Chen Mo inmediatamente mejoraron mucho la atmósfera en la escena Lo más importante es que con la incorporación de este niño pervertido No aumentarían considerablemente las posibilidades de su equipo de pasar la prueba La calificación que obtengas definitivamente será más alta De repente, la escena inmediatamente se volvió más armoniosa E incluso el viejo Ei, que tenía mal genio, le dedicó a Chen Mo una cálida sonrisa En cuanto a Chen Mo, debe devolver la amabilidad Aunque estos tipos lo menospreciaron y se burlaron de él antes, pudieron venir aquí gracias a su protección al principio De lo contrario, no sabía qué hacer Si entraba a ciegas sin ver los atributos del monstruo, podría irrumpir en el territorio de algunos monstruos gregarios Lo que definitivamente sería trágico Entonces, pase lo que pase, estos muchachos seguían siendo amables con él Por lo que fue su merecida bendición unirse a ellos Por supuesto, esto es lo que Chen Mo pensaba de sí mismo En cuanto a lo que pensaban el tío Lon y los demás, a Chen Mo no le importó Después de esta prueba, todos regresarán a sus hogares Probablemente les resultará difícil interactuar entre sí en el futuro Aunque el tío Lon y los demás estaban celosos, nadie le pidió a Chen Mo que compartiera algunas monedas de prueba Después de todo, el general Bárbaro Tuo realmente fue asesinado solo por este niño Debido a que cooperaría con un equipo para matar monstruos en el futuro Chen Mo les contó algunas de las características de la maldición del dios antiguo Y probablemente podrían verla de todos modos Por supuesto, definitivamente no revelé todo, ni mencioné los talentos o habilidades Pero también hizo que las pupilas de todos se dilataran y se sorprendieran A los ojos de todos, nada más que la envidia son celos, y nada más que los celos son mudos Con este tipo de habilidad extraña y aterradora, siempre que no mueran jóvenes Están destinados a convertirse en los mejores jugadores El tío Lon y los demás también tienen suerte de que este jugador sea de la raza humana De lo contrario, durante la guerra racial, la raza humana definitivamente sufrirá mucho Al mismo tiempo, se advirtió a Chen Mo que tuviera más cuidado si se encontraba con otras razas en el espacio de prueba Los jugadores de algunas razas harían lo que fuera necesario para matar las semillas geniales de otras razas Para evitar el surgimiento de otras razas Una persona como Chen Mo tiene habilidades tan aterradoras, incluso si su nivel sigue siendo tan bajo Debe considerarse como una semilla genial Cuando el tío Lon y los demás se lo recordaron, el corazón de Chen Mo inmediatamente se hundió nuevamente Chen Mo también sabía que el tío Lon y los demás tenían motivos egoístas para recordárselo Solo para hacerle saber que en este espacio de prueba, todavía eran muy valiosos y podían protegerlo en gran medida Chen Mo no es estúpido, por lo que, naturalmente, puede decir que también tiene la intención de establecer una relación más profunda con ellos como compañeros de equipo Y está dispuesto a cooperar En el espacio de prueba, un equipo puede formar hasta 10 personas como máximo Su equipo ahora tiene 8 personas Si encuentras a alguien adecuado, puedes reclutar más Si no, puedes dejarlo en paz El tío Lon no llevó a todos a cruzar el río de inmediato, pero le pidió a la OE que explorara el camino primero Después de todo, el puente tiene 30 metros de largo y, si hay algún peligro en el camino, pueden caer al río Una vez que cae al agua, es aún más difícil decir qué peligro ocurrirá La OE no se negó Esto era lo que se suponía que él, un asesino, debía hacer La OE caminó rápidamente de un lado a otro, pero sin ningún peligro, Chen Mo y los demás subieron al puente con tranquilidad Tuvieron cuidado durante todo el camino y finalmente llegaron sanos y salvos al otro lado Vamos, según el orden de tráfico, no está muy lejos La OE, será mejor que explores el camino de adelante, y Agui también está mirando hacia atrás El tío Lon llamó a todos a seguir avanzando Después de caminar durante aproximadamente media hora, no encontré ni un solo monstruo en el camino Una hilera de edificios parecidos a casas aparecieron gradualmente frente a mí Oye, el campamento está más adelante, todos pueden estar tranquilos La voz de La OE también sonó en el momento adecuado Aparentemente regresó para informar después de explorar el camino desde el frente Al escuchar esto, todos se relajaron de inmediato En teoría, siempre que ingresen al campamento seguro en el espacio de prueba, estarán relativamente seguros Y, en general, no habrá ataques sorpresa de los monstruos Poco después, Chen Mo y los demás entraron oficialmente al campamento Ding, da la bienvenida a los jugadores para que ingresen con éxito al campamento seguro No 2 del espacio de prueba no 031-303 Los 10 mejores jugadores que ingresen al campamento seguro serán recompensados especialmente con 100 monedas de prueba Jaja, de hecho somos los primeros jugadores en ingresar al campamento seguro Nada mal, nada mal Fuimos recompensados con 100 monedas de prueba Todos recibieron la recompensa y estaban de buen humor Habrá recompensas adicionales para aquellos que ingresen al campamento entre los 10 mejores Los jugadores veteranos como el tío Lolo sabían, pero nunca esperaron poder ingresar al campamento entre los 10 primeros Definitivamente fue una sorpresa inesperada, y se podría decir que fue gracias a Chen Mo que todos miraron a Chen Mo con ojos amables Kuti e Ani e incluso corrió y abrazó a Chen Mo para expresar su gratitud 100 monedas de prueba es definitivamente una gran ganancia Valientes investigadores, bienvenidos al espacio de prueba no 2, campamento seguro no 031-303, de repente llegó una voz sin emociones El sonido era extremadamente rígido, como un sonido electrónico sintetizado, sin ninguna emoción Todos los que estaban inmersos en la alegría se sorprendieron instantáneamente Todos se dieron vuelta y vieron a un tipo grande cubierto de ramas y hojas saliendo de un edificio en la distancia Este grandullón mide 3 metros de altura y está hecho completamente de ramas y hojas Tiene un escudo de madera gigante en su mano izquierda y una lanza de madera en su mano derecha Hay puntos de luz verde en las cuencas de sus ojos vacías Con cada paso que da, se caen algunas hojas Los trabajadores sanitarios realmente deberían odiar esto Chico que tira basura por todas partes Chen Mo todavía solo vio su nombre, capitán del equipo de guardia del campamento Y otra información eran solo signos de interrogación Chen Mo sacudió la cabeza tan lindo como Anie, diciendo que ella tampoco podía detectarlo La fuerza de este guardia es definitivamente más aterradora que la del Tuoé Bárbaro Y es una existencia que al menos ha superado el nivel 110 Sin embargo, este es un campamento seguro y su nombre es Capitán Capitán de la Guardia Por lo que no debería haber peligro No mucho después, este tipo grande se acercó a ellos Trialista, soy el líder del equipo de guardia del campamento Puedes llamarme Andrew Ustedes son los primeros jugadores en llegar aquí y tienen prioridad para elegir su residencia Pero no vayan fácilmente al área en la esquina superior derecha Ahí es donde estamos El hábitat de la gente de los árboles Jaja, interesante, en realidad hay una cosita en el nivel 25 Cuando Chen Mo escuchó esta descripción de él desde un lado, quiso saltar en el lugar y darle una bofetada ¿Qué cosita? Chen Mo miró los diversos libros de habilidades en la librería de habilidades con envidia, pero sonrió impotente No es porque estos libros de habilidades de alto grado sean caros, sino porque incluso si los compra, no podrá usarlos El requisito mínimo de uso para estos libros de habilidades es el nivel 100, que no es algo que él, un novato de nivel 25, pueda usar A través de lo que aprendió en los últimos días, Chen Mo sabía que aunque el tío Lon y los demás eran muy prentosos, sus habilidades más altas eran sólo el nivel oro oscuro, ni siquiera el nivel legendario, y mucho menos el nivel épico Sin mencionarlos, muchos jugadores de nivel 200 en el mundo exterior no tienen habilidades épicas y sus fuentes de vida de habilidades de alto nivel siempre están vacías No sólo las habilidades, sino también el equipo que tienen el tío Lon y los demás no son de muy alto nivel El nivel más alto es sólo el nivel legendario, y sólo hay una o dos piezas La tasa de explosión de los equipos de alta calidad es inherentemente baja y cuanto mayor sea el requisito de desgaste, menor será la tasa de explosión de los equipos de alta calidad Por lo tanto, muchos jugadores de nivel 100 sólo tienen equipo de alto nivel, pero la calificación no es necesariamente alta Otros investigadores en realidad tienen ideas sobre el legendario anillo del sol sagrado de bajo nivel como Chen Mo, pero no se atreven a arrebatarlo directamente en el campamento Aunque el equipo de bajo nivel tiene atributos deficientes sin importar cuán alto sea, las habilidades adicionales son definitivamente bastante buenas Además de la arena, los investigadores en otras áreas del campamento seguro tienen prohibido pelear en privado y serán ejecutados directamente si son descubiertos Por lo tanto, al menos Chen Mo estaba a salvo en el campamento, pero no necesariamente fuera del campamento Chen Mo también sabe cómo mantener su riqueza en privado, pero la habilidad escudo de la luz solar adjunta al legendario anillo sagrado de la luz del sol Es algo que debe mantener en todo momento Escudo de la luz solar Condensando a un deslumbrante escudo solar para protección integral del cuerpo Transformando la defensa física más 200%, transformando la defensa contra hechizos más 300%, duración 10 segundos, tiempo de enfriamiento 20 segundos Por lo tanto, aunque haya algo de ostentación, sólo puede ser así Por supuesto, si hace esto, algunas personas se pondrán celosas y adivinarán, como el tío Lon y otros, que es un genio cultivado por una gran familia Con tanta gente presente, nadie sería tan estúpido como para robarle descaradamente Si realmente hubiera una familia poderosa detrás de él, incluso si el juicio fuera exitoso, conduciría a una venganza inimaginable Afortunadamente, los jugadores sólo pueden juzgar los niveles de equipo de otros jugadores a través de los efectos especiales del equipo Y no pueden aprender los atributos específicos del equipo de otras personas mediante la inspección De lo contrario, la habilidad escudo de la luz solar adjunta al anillo sagrado de la luz del sol definitivamente atraerá a más personas para codiciarlo Al menos, Chen Mo sabía que la habilidad defensiva de nivel oro de Kning Tiron Pillar no era tan efectiva como Sun Lig Shield Chen Mo sólo pudo mirar esta librería de habilidades Todos los libros de habilidades requerían el nivel 100 Chen Mo también aprendió otro secreto a través de Anye Los requisitos de nivel de uso de habilidades y equipos eran opuestos Cuanto menor sea el nivel requerido para aprender habilidades del mismo nivel, mayor será su potencial Porque la fuerza de una habilidad sólo está relacionada con el nivel de la habilidad y no tiene nada que ver con el nivel en el que la habilidad necesita aprenderse La razón principal por la que algunas habilidades tienen restricciones de nivel para su aprendizaje está relacionada con la energía del jugador Cuanto mayor sea el nivel necesario para aprender una habilidad, más energía se necesitará para liberarla y mantenerla Si el nivel del jugador no es suficiente, la energía contenida en el manantial de vida de habilidad no es suficiente para nutrir las runas de habilidad La energía adicional acumulada por el equipo sólo se puede utilizar como suplemento, como si se conectara una botella de aceite externa Al final, todavía depende de los atributos básicos del jugador Por lo tanto, las condiciones de aprendizaje de muchas habilidades tienen restricciones de nivel También se puede ver desde aquí que, de hecho, cuanto mayor sea la calificación, menor será el nivel de aprendizaje y el valor de esta habilidad será mayor En pocas palabras, un libro de habilidades de nivel oro de nivel 10 es definitivamente más valioso que un libro de habilidades de nivel oro de nivel 100 Debido a que también es una habilidad de nivel oro, el consumo de energía de cada lanzamiento de una habilidad de nivel oro 10 es menor Mientras que una habilidad de nivel oro 100, que también alcanza el poder de una habilidad de nivel oro, puede requerir varias veces la energía para liberar Por lo tanto, también hay algunos libros de habilidades de hierro negro de nivel 100 en la librería de habilidades Chen Mo también los comparó y descubrió que eran similares a su nivel de hierro negro técnica de espada de viento Chen Mo ahora se ha enamorado de varios libros de habilidades por encima del nivel legendario Incluso si sólo se pueden aprender en el nivel 100, tienen un valor extraordinario y un gran potencial Sin embargo, no pueden permitírselo por el momento El libro de habilidades de nivel legendario requiere 100.000 monedas de prueba y el nivel épico requiere 1.000.000 de monedas de prueba Es simplemente astronómico Afortunadamente, todavía quedan 9 meses para trabajar en el espacio de prueba Por lo que puede que no sea imposible conseguir suficiente El tío Lon y los demás, naturalmente, estaban muy entusiasmados después de verlo Muchos libros de habilidades de alto nivel están casi extintos en el mundo exterior y son difíciles de encontrar Como mínimo, sus legendarios manantiales de vida de habilidades han estado vacíos durante mucho tiempo Lo cual es el objetivo principal de su prueba y lucha Más tarde, Chen Mo los siguió hasta la tienda de equipos El equipo interno sólo se puede usar en el nivel 100, y el nivel más alto sigue siendo el nivel épico Este tipo de equipo también se encuentra en el nivel del clan de la ciudad en el exterior y es muy raro Aunque es mucho menos que el libro de habilidades épicas, sigue siendo caro y requiere 500.000 monedas de prueba Chen Mo luego fue de compras al tienda de comestibles Había muchos accesorios extraños allí, además de ser caros, Chen Mo apenas podía usarlos Hay algunos accesorios sin restricciones de nivel, pero son de poca utilidad y son sorprendentemente caros Bueno, este lugar no es muy amigable para jugadores de bajo nivel como Chen Mo Uh, Anie, ¿por qué no ves artículos a la venta que puedan aumentar los atributos? ¿No dijiste que los NPC en el campamento seguro podrían tenerlos aquí? Chen Mo no pudo evitar preguntar al final Al ver tantos elementos prácticos de alto nivel, él se preocupó más por ellos, pero yo no lo vi Anie pensó por un momento, luego inclinó la cabeza y respondió Bueno, se dice que esto depende del azar Este tipo de NPC no es un residente permanente del campamento seguro Es un NPC especial errante Solo cuando llega a nuestro campamento podemos Existe la posibilidad de conseguirlo De todos modos, todavía tenemos que mantener algunas monedas de prueba en reserva para emergencias Bueno, depende del destino Aunque los artículos en estas tiendas son casi inútiles para Chen Mo por el momento Son mucho mejores para el Kiolón y los demás Muchos artículos son raros en el mundo exterior y puedes comprarlos aquí siempre que tengas monedas de prueba Especialmente algunos equipos de oro de nivel 100, el precio aquí no es alto También es por esto que la fuerza general del Kiolón ha mejorado un poco Durante el proceso, todos pidieron prestadas descaradamente algunas monedas de prueba de Chen Mo La cantidad no era grande Chen Mo pensó que cuanto más fuerte fuera el equipo, mayor sería su factor de seguridad, por lo que las prestó todas De todos modos, no podrá usarlo por el momento No pasó nada especial en los días siguientes, excepto que cada vez había más gente en el campo Los rostros del tío Lon y los demás se volvieron cada vez más feos Según la experiencia pasada, cuanta más gente haya en el juicio, más difícil será la tarea del juicio Como muchas misiones de prueba a nivel del infierno en el pasado, el número de personas era casi siempre muy pequeño Rara vez más de medio centenar Sin embargo, ahora el número de personas en el campamento supera las 200 Se puede ver que la dificultad de esta misión también es extremadamente difícil entre las misiones de prueba de nivel 100 anteriores Aunque hay muchos planetas irradiados en Starfield 3, 0 y hay muchos jugadores atrapados en el nivel 100 No hay muchos jugadores que se atrevan a probar la misión de prueba de dificultad infernal Ahora todos aparecen juntos Debe haber un monstruo Debe haber algún secreto oculto que Ana y los demás no conocen De lo contrario, este fenómeno no sería posible No solo el tío Lon y los demás parecían infelices, sino que todos en el campamento estaban de mal humor Aparentemente también vieron que algo andaba mal con la misión de prueba Que era muy diferente de lo que conocían históricamente Lo más importante es que el número de más de 200 personas en el campamento no es el límite De vez en cuando se unirán nuevos jugadores Chen Mo también estaba borracho Y accidentalmente fue engañado y cayó en un pozo que hizo temblar incluso a estos jefes de 100 niveles En los últimos días, Chen Mo, un novato de nivel 25, se ha convertido en el chico más guapo del campamento Es simplemente inaudito que alguien en el nivel 25 se atreva a ingresar al espacio de prueba de nivel 100 Que es una prueba de nivel infernal Espacio Probablemente porque está aburrido, a muchos jugadores les gusta burlarse de él Y algunas hermanas mayores de nivel 100 a menudo se burlan de él Chen Mo estaba tan asustado que realmente no se atrevía a salir solo Tenía que concertar una cita con el tío Lon y los demás antes de atreverse a deambular por el campamento De lo contrario, cualquier hermana mayor podría comerme viva Chen Mo ahora sabe que entre aquellos que pueden alcanzar el nivel 100 Además de las semillas centrales que la familia se enfoca en cultivar Como Annie y Jinxu, muchos jugadores son bastante mayores El límite de vida de los humanos en muchos planetas del universo ya ha superado los mil años Junto con la bendición de retroalimentación de atributos básicos del juego Star Territory 3, 0 Algunos jugadores poderosos pueden vivir miles de años Hay algunos monstruos viejos de los que se dice que tuvieron oportunidades increíbles en el juego Star Domain 3, 0 Y han vivido durante decenas de miles de años, pero todas son leyendas Y no sé si son ciertas o no Pero una cosa hace muy feliz a Chen Mo Las tarjetas de retroalimentación de atributos básicos son elementos raros en estas áreas antiguas Y son incluso más raros que los libros de habilidades de alto grado Generalmente, solo aparecen cuando los jugadores completan mazmorras difíciles o eventos especiales Y son difíciles de eliminar después de matar jefes de alto nivel Porque la primera muerte a sus jefes podría haber sido eliminada por los primeros jugadores hace decenas de millones de años Solo las áreas de servicios como la Tierra, que se abrieron recientemente dentro de 500 años Tendrían una mayor probabilidad de producción En estas áreas antiguas, si un jugador obtiene una tarjeta de comentarios de atributos básicos Generalmente la usa rápidamente él mismo Si la intercambia, buscará la muerte o incluso traerá problemas a la familia detrás de él También es por esto que incluso si las familias detrás de Annie y otros son muy poderosas No les prepararán tarjetas de retroalimentación de atributos básicos Al igual que el Tío Lon y otros Chen Mo preguntó en secreto que la tasa de retroalimentación más alta era solo del 5% Incluso el Tío Lon, un anciano, estos fueron sus 200 años de arduo trabajo Si, el Tío Lon parece un tío de mediana edad, pero su edad real ya es 213 años Incluso Annie, esta pequeña que parece una niña de película, en realidad tiene 28 años Sin embargo, la esperanza de vida promedio de la gente común en su planeta es de unos 500 años Su edad es realmente muy joven, por lo que mantiene su apariencia tan joven La razón por la que Annie llama hermano a Chen Mo es porque cuando Chen Mo ingresó a Starfield 3, 0 Su edad real era 35 años, su rostro era relativamente maduro y parecía mayor que Annie en el juego En ese momento, también tenían curiosidad Dado que Chen Mo es la semilla central en la que la familia se enfoca en cultivar ¿Por qué todavía tiene un nivel tan bajo a una edad tan avanzada? Chen Mo estaba maldeciendo en su corazón en ese momento Solo podía decir que era un hijo ilegítimo y que recientemente había regresado a la familia Afortunadamente, había leído demasiadas novelas sangrientas en la Tierra Y había suficientes argumentos para respaldar su arbitraria invención Las tarjetas de comentarios de atributos básicos no solo son un recurso escaso Sino que los anillos espirituales exclusivos del dominio estelar son aún más raros Es posible que muchas familias numerosas no lo posean Este es un artículo que salva vidas y tiene un valor verdaderamente extraordinario Una vez vinculado, no se puede intercambiar dos veces Quien lo obtenga definitivamente lo usará directamente Puede estar en el entrepiso espacial establecido por el sistema durante mucho tiempo Por supuesto, esto no es absoluto Debido a la insuficiente proporción de retroalimentación de los atributos básicos Muchos jugadores todavía tienen que regresar a la realidad para comer, beber y tener relaciones sexuales ocasionalmente Especialmente para mover sus músculos y huesos para mantener las funciones básicas Solo los superjugadores con una proporción relativamente alta de comentarios sobre atributos básicos Pueden permanecer en el juego durante mucho tiempo sin estar desconectados Cuanto más sucede esto, más precioso es el anillo espiritual exclusivo de Star Realm Especialmente para muchos superjugadores con índices de retroalimentación de atributos básicos más altos El valor del anillo espiritual exclusivo de Star Realm es definitivamente mucho más alto que el de cualquier otro elemento Chen Mo sintió lo mismo al respecto Si tuviera el anillo espiritual exclusivo de Star Realm, no tendría que preocuparse por eso todos los días Aunque su salud no es baja en realidad, será trágico si es atacado por algún tipo de monstruo u otros jugadores durante mucho tiempo Ahora solo puedo rezar para que no le pase nada mal o al edificio sin terminar en el que vive en los últimos meses En los días siguientes, el equipo no salió Planeaban esperar y ver primero y prepararse para la emisión de tareas de prueba del sistema en cualquier momento Incluso si sales a cazar monstruos ahora, la cosecha no será particularmente grande Chen Mo también siguió al tío Lon y, a menudo, practicaba el trabajo en equipo en la arena del campamento Arena es una característica importante del campamento, con tres modos competitivos dentro 1. Modo de práctica en equipo Ingrese a la arena como equipo La arena generará automáticamente algunos monstruos Los jugadores siempre estarán bloqueados con un valor de salud mínimo de 100 y realmente no morirán Por lo tanto, se puede utilizar en equipo para perfeccionar la cooperación y practicar habilidades 2. Modo de batalla en equipo Ambos equipos ingresan a la arena como un equipo Pueden elegir un combate de sparring, en el que los jugadores no morirán, y ambos lados solo Los jugadores no ganan o pierden, también pueden elegir una batalla de vida o muerte ¿Qué jugadores morirán, pero pueden resucitar, y la muerte es la misma? TROP EXPERIENCIA Y EQUIPO 3. Modo de competencia personal Ambos bandos compiten individualmente y también pueden optar por competir o luchar a muerte Chen Mo participó a menudo en ejercicios en equipo con el Tío Lon y otros, principalmente para cooperar en la matanza de monstruos en el futuro Por el momento, no han competido con otros equipos, solo por miedo a exponer la carta de triunfo de Chen Mo Además de entrenar el trabajo en equipo, Chen Mo también les dejó ver lo que significa ser anormal Al principio todo fue curiosidad, pero luego todo fue pérdida de confianza en uno mismo A excepción de la consciente de sí misma Annie, los otros miembros han tenido batallas personales con Chen Mo, pero casi todos tuvieron dudas sobre sus vidas Incluso la chica distante Hinshu se sintió tan estimulada por el dolor real e irrazonable de Chen Mo que maldijo Archerag quedó cegado por la superagilidad de Chen Mo Con la habilidad salto espacial, era difícil que sus flechas acertaran Una vez que se acercan, están condenados a la tragedia El Tío Lon, Leizan y Tietzu murieron por completo sin siquiera tener la oportunidad de acercarse El asesino Laoai se negó a admitir la derrota y luchó y perdió repetidamente Finalmente reconoció la realidad, mientras no pudiera matar a este niño instantáneamente con un solo movimiento, lo matarían instantáneamente con su revés Aunque Laoai tiene la habilidad de ocultarse, puede atacar a Chen Mo en silencio Pero la salud de Chen Mo tampoco es baja Junto con las bendiciones de Sun Lich y el Deepiton God's Body Protection, es casi difícil matarlo con un solo movimiento La agilidad de Chen Mo tampoco es baja Un rápido salto espacial casi puede evitar el próximo ataque A continuación, Chen Mo solo necesita liberar una tormenta de estrellas rotas a su alrededor Con una gama tan amplia de hechizos ofensivos que lo cubren, será inútil no importa que también se esconda Laoai Este también es el beneficio de que Chen Mo elija la profesión de mago No hay necesidad de apuntar y apuntar deliberadamente, solo una amplia gama de cobertura y ataques En esta etapa, los jugadores de nivel 100, incluso los jugadores de sangre pura, no pueden soportar los casi 50.000 daños reales causados por la maldición del dios antiguo De hecho, no tiene la culpa de que sean demasiado inútiles, es solo que Chen Mocai recibió demasiadas recompensas por primera vez en la nueva área de la Tierra Según estadísticas incompletas, los puntos de atributos gratuitos adicionales para las recompensas son más que 170. Todo ello sumado a la agilidad, y el atributo de vida se incrementa automáticamente en más de 170 puntos debido al vínculo de vida El total suma más de 340 atributos más que los jugadores habituales ¿Cuál es el concepto de más de 340 puntos? Solo hay 5 puntos de atributo gratuitos por cada nivel superior, más 5 puntos de atributo direccionales más después de cambiar de trabajo Cuando un jugador normal alcanza el nivel 100, solo tiene 495 más 445 para un total de 940 puntos de atributo No todos los jugadores son como Chen Mo, que puede sumar puntos unilateralmente hasta el extremo, simplemente sea imprudente y ágil Si un jugador quiere mejorar su fuerza, debe hacer menos daño, ¿verdad? La defensa contra hechizos y la defensa física no se pueden reducir, ¿verdad? Incluso un sacerdote necesita aumentar un poco su atributo de vida, ¿verdad? No hace falta decir que la agilidad es imprescindible para todas las profesiones Además de la cantidad relativamente pequeña de energía que se puede agregar, también es esencial si el objetivo principal es el rendimiento total Por lo tanto, es necesario asignar al menos 6 de los atributos de 7 dimensiones Y a cada elemento de atributo probablemente se le puedan asignar alrededor de 200 Y algunos extremos pueden llegar a 4 o 500 Pero Chen Mo nunca necesitó preocuparse por la defensa física y de hechizos de su oponente Solo necesitaba prestar atención a su salud y daño Por lo tanto, en comparación, la distribución de atributos de Chen Mo en realidad no es muy diferente de la de un jugador de nivel 100 Es solo que los atributos del equipo son peores que ellos En el modo competitivo individual, ambos lados estarán a una distancia relativamente segura al principio Y todos los tiempos de reutilización de habilidades se borrarán temporalmente Para decirlo sin rodeos, si Chen Mo quiere hacer trampa, solo necesita rugir con Blood y Roar cada vez Y su oponente ni siquiera tendrá la oportunidad de verlo, y terminará de inmediato Es decir, la profesión de asesino Lao E y la profesión de arquero águilo presionaron un poco Pero Chen Mo era realmente digno de las otras profesiones La arena no es solo una batalla competitiva, sino que también se pueden usar como apuestas monedas de prueba Equipos, libros de habilidades y accesorios especiales Si no tuviera miedo de que otros salieran perdiendo y lo atacaran directamente en el campamento Chen Mo habría querido matar a todos El tiempo pasó y Chen Mo también dejó de luchar Todos los días, rezaba para que su cuerpo no sufriera en la vida real Que sus padres vivieran una vida estable y que la joven enojada y estúpida no se suicidara Ding, el número de jugadores en SAFE CAM no Dos en Trial Space no 031, 303, superó los 3000 y la competencia del campamento ha comenzado Todos los participantes de la prueba están invitados a ir a la arena para participar Chen Mo estaba jugando Bagamon con la linda Annie de manera aburrida Y el mensaje del sistema lo sorprendió de inmediato Casualmente volcó el juego de ajedrez que estaba a punto de perder Tomó a la linda Annie y se fue Al ver que estaba a punto de ganar de nuevo, pero no quería ser superado por este chico malo Incluso Annie con la mejor personalidad estaba tan enojada que mordió con fuerza el brazo de Chen Mo Silbido Incluso si estás en un equipo y el ataque no hace daño, todavía duele que te muerdan así Chen Mo no tuvo más remedio que detenerse y mirar a Annie colgando de su brazo sin hablar Al ver la expresión dolorida y sin palabras de Chen Mo, Annie inmediatamente dijo con agravio Eh, te arrepientes de nuevo, cuantas veces te has arrepentido Es así siempre, te morderé hasta la muerte Bueno, esta vez la situación es especial, así que las indicaciones del sistema son naturalmente más importantes Chen Mo solo pudo admitir la derrota Está bien, te perdono esta vez y te ignoraré la próxima vez si lo vuelves a hacer La pequeña y linda Annie también es una maestra que acepta las cosas tan pronto como termina Está bien, está bien, vámonos Chen Mo se cubrió la cabeza y se fue Como su hermana, no tiene cerebro El tío Lon y los demás naturalmente recibieron el mensaje Y ahora también abandonaron la habitación y se dirigieron juntos a la arena Lo mismo ocurre con los demás jugadores del campamento Todos los jugadores de la residencia caminaron hacia la arena al unísono Casi un centenar de personas arbóreas guardias del campo habían llegado a la entrada de la arena en algún momento desconocido Sosteniendo sus armas con fuerza e inmóviles como estatuas Todos nunca antes habían visto una formación así Por lo que no pudieron evitar mirarse y no se atrevieron a dar un paso adelante con facilidad Especialmente el líder, Simón, se quedó allí asombrado Este tipo era una persona completamente irracional y violenta Había matado a varios jugadores por diversas razones en los últimos días Por supuesto, fueron todos esos jugadores los que buscaban la muerte y accidentalmente violaron las reglas del campamento Un jugador confió en su talento de nivel oro oscuro y una bonificación muy alta a las habilidades de sigilo de la profesión de asesino para colarse entre la gente del árbol Habitat para robar algo Las cosas fueron robadas y la gente finalmente desapareció Cada vez más jugadores se han reunido fuera de la arena El tío Long, un anciano, saluda a los jugadores con los que se ha familiarizado durante este tiempo Por supuesto, también hay muchos jugadores que deliberadamente se burlan de Chen Mo Ya sea llamándolo novato o cosita Hasta que se enojan tanto que quieren despedirlo con un rugido sangriento en el acto Hermano Buyu, mira, hay un tipo más grande que viene hacia allí Anie de repente tiró de Chen Mo, que estaba poniendo los ojos en blanco Chen Mo inmediatamente se dio la vuelta y miró a través de los espacios entre la multitud Un hombre árbol que era más alto que Simón caminó hacia lávitas del hombre árbol con pasos pesados Después de que el hombre árbol se acercó, Simón también contuvo su expresión fría e inmediatamente dio un paso adelante para saludarlo con una sonrisa Evidentemente, se trata de un ser con un estatus superior al de Simón Queridos evaluadores, he estado esperando durante mucho tiempo El hombre árbol gigante subió al podio improvisado y habló El campamento de seguridad no 02 es solo uno de los muchos refugios temporales en el espacio de prueba no 031-303 Soy el oficial más alto aquí Puedes llamarme comandante del batallón Todos mostraron expresiones dudosas Comandante del batallón Chen Mo también se quedó sin palabras, simple y sin pretensiones Y no había nada de malo en llamarlo comandante del batallón como el oficial superior del campo de seguridad Refugio temporal, ¿qué quieres decir? Además del campo de seguridad no 02, ¿hay otros campos de seguridad aquí? ¿Cuántos refugios temporales hay en uno de tantos? Se acabó La dificultad de esta prueba definitivamente está más allá de la imaginación Hay más de mil aquí, además de otros campamentos seguros, ¿no es así? Oye Y... ¡Bam! 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 Simón blandió su lanza y golpeó la mesa de piedra junto a él tres veces seguidas Tranquilo Todos inmediatamente guardaron silencio y todo el lugar quedó en silencio Nadie se atrevió a ofender a este hombre violento El comandante del batallón hizo un gesto con la mano y esperó a que Simón se retirara antes de continuar Queridos jugadores humanos, estoy muy feliz de convertirme en un aliado suyo Y enfrentar los desafíos de jugadores de otras razas junto con ustedes Hoy en día, la mayoría de los jugadores humanos Los han pasado por todo tipo de dificultades para venir al campamento Sin embargo, tu fuerza no es suficiente para enfrentar los desafíos de los jugadores de otras razas Para mejorar tu fuerza, seleccionaremos a los mejores De todos los probadores Jugadores poderosos Así que solicitamos el sistema para realizar un partido competitivo en el campo de seguridad No 02 El comandante del batallón no dijo mucho, pero la cantidad de información fue enorme Todos los jugadores presentes quedaron conmocionados Sin embargo, debido a los ojos feroces de Simón, nadie se atrevió a hablar El comandante del batallón hizo una pausa por un momento y luego dijo Esta competencia es de gran importancia y poco común Solo cuando el campamento alcance los 3.000 participantes la solicitud podrá tener éxito Por lo tanto, todos los participantes deben participar En cuanto a la información específica, el sistema tiene lo publique en su barra de tareas personal Verifíquelo detenidamente DIM, ha habido nuevos avances en la misión de prueba Presta atención para comprobarlo El mensaje sin emociones resona en la mente de todos los jugadores Todos los jugadores se sorprendieron e inmediatamente abrieron el panel de propiedades para comprobarlo Efectivamente, apareció un nuevo mensaje de tarea en la barra de tareas Nombre de la misión Competición del campamento de seguridad No 02 Naturaleza de la misión Actividades nacionales Dificultad de la misión Ninguna Contenido de la tarea Participar en la competencia y obtener recompensas de clasificación Competencia individual Recompensa 1 Primer lugar Anillo espiritual exclusivo del dominio estelar más una pieza de equipo épico para esta profesión 2 Do lugar Una pieza de equipo épico para esta profesión Tercer lugar Una pieza de equipo legendario para esta profesión Recompensas por el décimo lugar Una pieza de equipo de nivel oro oscuro para esta profesión Lugares del 11 al 50 Artículos aleatorios de nivel oro Lugares del 51 al 100 Artículos aleatorios de nivel plata Recompensa 2 Los tres primeros en cada profesión tendrán una cierta posibilidad de recibir la recompensa épica del libro de habilidades de esta profesión Recompensa 3 Cada victoria será recompensada con monedas de prueba y el monto de la recompensa se acumulará con la cantidad de victorias Competencia por equipos Recompensa 1 Primer lugar Todos los miembros reciben un artículo de nivel épico 2 Do lugar Todos los miembros reciben un artículo de nivel legendario Tercer lugar Todos los miembros reciben un artículo de nivel oro oscuro Recompensa 2 Cada victoria será recompensada con monedas de prueba y el monto de la recompensa se acumulará con la cantidad de victorias Algunos jugadores no pudieron evitar gritar Esta recompensa es una locura Los ojos de Chen Mo también brillaban en rojo y estaba emocionado ¿Qué vio? Anillo espiritual exclusivo de Star Domain Debes ganarlo, debes ganarlo absolutamente Mientras tenga este anillo espiritual exclusivo de Star Realm, no tendrá que preocuparse por eso todos los días Ahora ya no puedo resistirme a hacer ruido, las recompensas esta vez son realmente demasiado ricas Especialmente las recompensas para los primeros son aún más generosas El tío Lon dijo emocionado ¡Qué buen evento! Las 10 mejores recompensas son todas buenas Laoi suspiró Hay 3.000 personas en el campamento, y la mayoría de ellos son personas mayores que han estado atrapadas en el nivel 100 durante mucho tiempo Este es un lugar donde se esconden dragones y tigres No es fácil entrar Los 10 primeros Leizan, que estaba a punto de emocionarse, sintió como si le hubieran echado agua fría en un instante Dijo con una cara triste De hecho, ni siquiera podemos pensar en eso En nuestro equipo, solo el pervertido Buyu tiene esta habilidad, ¿verdad? Chen Mo, que miraba felizmente las recompensas una y otra vez, puso los ojos en blanco con impotencia Tú eres el pervertido, toda tu familia es pervertida La pequeña y linda Annie estaba aún más frustrada Deja de hablar, soy un pequeño sacerdote No soy buena peleando Me temo que ni siquiera tengo ninguna esperanza de convertirme en un top 100 Chen Mo lo consoló No te desanimes Si no luchas por algo tan bueno, ¿cómo sabrás el resultado? La distante Jinxu apretó los puños y dijo con ojos ardientes Incluso si no puedo estar entre los 10 primeros, todavía tengo que estar entre los 3 primeros en la profesión de mago Así es, quiero estar entre los 3 mejores caballeros Dijo Leizan con una sonrisa Cada uno de ustedes ha ganado entre los 3 primeros en la profesión, y no hay forma de que yo pueda quedarme atrás El tío Lon se preparó Estos guerreros están entre los 3 primeros en la profesión, y yo también competiré duro por ello Ja ja ja, ustedes son tan pequeños que quiero ser el primero entre los arqueros Gritó de repente con ambición Agui, que siempre había sido un hombre de pocas palabras Está bien, todos tienen tanta confianza, entonces yo también ocuparé los 3 primeros en la profesión de sacerdote La pequeña y linda Anie también estaba infectada, agitando su puño rosado y gritando Los ojos de todos se vuelven cada vez más brillantes y el espíritu de lucha de todos aumenta Al ver lo enojados que estaban todos, Chen Mo naturalmente dijo de inmediato Ja ja, no tienes talento, así que tendré que aceptar el puesto número 1 en la profesión de mago Después de que Chen Mo terminó de hablar, la escena de repente se enfrió Incluso la chica fría Hinshu lo miró enojada ¿Es este lenguaje humano? ¿Todavía reacio? Los jugadores de otros equipos a su alrededor miraron a Chen Mo divertidos ¿Está este novato aquí para hacer una broma? Simplemente no sé que tan alto está el cielo y no me avergüenza hablar tan alto A diferencia del desdén y las bromas de otros jugadores del equipo El tío Lon y los demás pensaron en el daño real e irrazonable causado por este niño Y de repente sintieron que era normal Pensando en esto, todos miraron a Chen Mo con entusiasmo Sus ojos parecían brillar Además de las competiciones individuales, también hay competiciones por equipos Con una existencia tan pervertida, ¿qué otro equipo podría ser su oponente? ¿No es ese el primer lugar en la competencia por equipos? ¿Podrán todos conseguir un objeto épico de valor extraordinario? ¡Bam bam bam! Simone volvió a blandir su lanza y golpeó la mesa de piedra junto a él tres veces seguidas Tranquilo, el comandante del batallón tiene algo que decir Chen Mo, que originalmente estaba furioso con el tío Lon y los demás, inmediatamente miró al comandante del batallón en el podio Para garantizar la equidad de la competencia y evitar la aparición De escenas sombrías fuera del lugar, el modo de protección contra daños se activará en el campamento seguro Los participantes en las pruebas no podrán causarse ningún daño entre sí Por favor, no lo hagan Abandonar el campamento fácilmente Tan pronto como el comandante del batallón dijo estas palabras, Chen Mo inmediatamente se alejó No hay necesidad de preocuparse por nada en absoluto Si aún no obtiene el primer lugar, es hora de que muera Ahora muchos jugadores también están muy emocionados Con esta garantía, realmente pueden soltar sus manos por completo Sin tener que preocuparse de que alguien haga cosas malas a sus espaldas Ante recompensas tan generosas, me temo que ningún jugador puede mantener la calma Todos se están preparando y esperan obtener una buena clasificación en la competencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!